Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Una y otra vez, y otra vez, y otra vez Las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Carizos despeguelan de esas fracturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a falta Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Hola Héctor, buenas noches Yo te quiero comentar una historia que me he pasado hace muchos años Tengo 38 años Esto me habrá pasado a los 28 Resulta que yo estaba en la casa de un amigo La mujer de un día para el otro De este amigo Empieza a hacer convulsiones Se dan vueltas los ojos Empieza a hablar otro idioma Y al fin era Chica esta poseída Fueron 5 días Que estuvo así Yo cuando pasa esto me voy a ir Esta chica me agarra el brazo Y me dice Bueno, no te vayas Bueno, la quise venir a tocar el marido Le pego un cachetazo en el pecho Esta persona Que tendría un metro ochenta Y pesa 90 kilos Voló como papel Lo tiró contra la pared A mí no me hizo nada Me dijo que yo me quede Porque mi ángel era fuerte Bueno, así fueron 5 días Hasta que Esta chica está poseída Le dice a Yo le pregunto ¿Cómo puedo hacer para que vuelva? En nombre de esta chica No lo voy a dar por respeto Y el demonio Lo que tenía adentro Me dice Que lo llame al marido Y le manda a comprar un par de cosas Que sea puro Porque si no Se la iban a llevar El traer le pide dos velas Dice que ponga una vela En nombre de la madre Otra en nombre de su ex Y que la que largue En la llamarada más larga En la que le hizo el trabajo Y es el espíritu que tiene Hace esto el muchacho este Es impresionante Una de las velas Larga una llamarada En tamaño de una vela Más o menos Resulta que la madre Le había hecho un trabajo A la propia nueva Bueno La chica abuela No la vela Esa misma noche Me quedo yo descansada Cuando estoy durmiendo Siento una caricia Pero que me dio tal placer De paz Tranquilidad Y al otro día Se levanta esta chica Lo más bien Y lo que me dice En el momento que ella está poseída Porque me quería a mí cerca Y bueno Y el lente O lo que tenga adentro Decía que Era lo que la mantenía Salvo que mi ángel Era muy fuerte Bueno Muy bueno un programa Y seguí así Hola Héctor Buenas noches Soy Fabián de Galín Con respecto a ese llamado Raro Que se identificó Como Dionisio Y cortó Te podría decir Que Dionisio Es el dios griego Del vino Y la fertilidad Que se le asocia Con los instintos Más elementales O más básicos Del ser humano Por otro lado También es el dios De los excesos Y se lo conoce Como el nacido dos veces Todo esto en la mitología griega No te olvides Que también Podría ser algún Tipo de ente O ser del bajo astral Que usa un nombre falso Para identificarse A los demonios menores Les gusta llamar la atención Y tu programa Actúa como un faro De energías Que por lo que te diría No creo que sea Alguna maldición Sino simplemente Que son cosas A las que tendrás Que acostumbrarte Porque es parte De lo que genera Este programa Un abrazo grande Muy bueno a la radio Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola, buenas noches Desde chica Me pasan cosas Que no tienen respuesta Hace tres años Falleció mi suegra Y unas semanas Antes de que ella Sufriera un ataque De corazón Yo presentía Que algo iba a pasar Era mi cumpleaños Quería sacar una foto Con mis mejores amigos Mi marido Y mis suegros Sentía que sería La última foto juntos Una semana después Ella sufre el ataque Estuvieron 50 minutos Reanimándola Volvió Estuvo 20 días En terapia intensiva Pero Lamentablemente Se fue Quedé en silencio No quería asustar A mi marido Él rompió Llorando Angustiado Nosotros Durante el periodo Que estuvo conectada Le poníamos música Le hablamos Pero ella No volvía Cada mañana 5 y 25 Se paraba junto a mí Al lado de la cama Me acariciaba En la cara Y se sonreía Se paraba En la puerta Nos miraba Y así se fue Cuando la cremaron Nos entregaron Las cenizas Tardaron un mes Esa mañana 5 y 25 Nuevamente Vino a mi cama Me sonrió Me acarició Se veía feliz Yo sentía paz Me llamó la atención Nuevamente La hora 5 y 25 Puntual Fue Una gran amiga También Realmente Es un momento Inolvidable Les mando un beso Los escucho Todas las noches Y les agradezco Muchísimo Por el programa Que hacen Son historias Verdaderas Contadas Por sus protagonistas Hola chicos De la radio Bueno Mi nombre es Celeste Acá es San Martín Yo les quería compartir Algo Sobrenatural Me pasó Cuando tenía Ponele que 12 años Estábamos durmiendo Con mi hermano En la misma cama Cada uno Tenía su habitación Pero porque Pasaban media cositas raras En esa casa Dormíamos juntos Y una de las noches Yo estaba con los ojos abiertos Despierta Y sentía una respiración fuerte Al lado de mi oído Y no podía moverme yo No podía hablar No podía pestañear Quería llamar a mi hermano Y que estaba en la misma cama Y dormíamos abrazado Yo a los pies de él Y a los pies míos Porque para despertarnos Uno al otro Por si pasaba algo raro Pero era imposible Porque yo no podía hablar Y estaba esa respiración Ahí haciéndome ruidos Y hasta que Con la mente Pensé en Jesús Y pude pegar el grito Y ahí se despertó Mi hermano Y salimos corriendo Por la habitación De mis padres Nos escuchamos Todas las noches Así que beso Para mis hijas More y Ara 11-27-84-1073 Hola Héctor Soy Alejandra Y tú cengo Yo hablé la semana pasada Para contarles Con respecto Al juego de la copa Lamentablemente No los pude escuchar Porque me fracturé un pie No llegué para escucharlos Quería contarles Lo que sucedió En la casa de mi hijo Mi hijo tiene 34 años Vive solo Y nos invita a comer Yo me quedo en casa Preparando algo Un domingo Al mediodía Los hermanos adelantan Se van antes Y se ponen a mirar Los Simpsons Hay un capítulo Donde el señor Vern Lo viene a buscar Los obvios Algo así No sé cómo se llamaba El capítulo Algo cósmico Y cuando están Viendo la tele Sienten Como un explosion Un ruido detrás de ellos Miran hacia la cocina Ven el secaplatos Ven cómo se eleva Y se da vuelta solo Y justamente Estaban hablando Sobre el poder cósmico Y dicen No puedo creer Que ya sucedió Al mismo tiempo Se quedaron helados Lo primero que hicieron Cuando yo llegué Es comentarlo Y así como es Otras tantas Mi hijo dice Que cada tanto Sentido Que se le sientan Detrás de la cama Y le agarran De la remera O le tocan el hombro O sienten Cuando alguien se sienta Se le sienta A los pies de la cama Yo les he explicado Que el mejor Era el padre Que las estaba protegiendo Aunque venía A verlos cada tanto Para que no se sintieran Tan solos Que no le tuvieran miedo El tema es que Después de haber jugado La jugada copa Empezaron a ver Diferentes tipos De sucesos En la casa Como Aparecerse Dos ojitos rojos A lo lejos De la habitación Yendo al baño Y cuando perdemos la luz Ya no se ve más nada Un día salgo A oscuras del baño Apago la luz Antes de abrir la puerta Y cuando abro la puerta Se me atraviesa Siento que se me atraviesa El cuerpo Esos dos ojitos rojos Se me quede totalmente helada Te lo comento Y se me pone la piel de gallina Y ver sombras Todo el tiempo Donde yo me incorporo Para levantarme de la mesa Hay una sombra Al costado mío Que es exactamente lo mismo O cuando me acuesto Y me atapo Al lado mío Siento que a mí Se sienta Al lado de mi cama En el piso O verlas Tulando por la habitación Ese fue mi relato Fue algo serio Y quería compartirlo Con ustedes Que tengan una muy buena noche Me encanta el programa Me entretiene mucho Una más Sí, hola Noche paranormal Yo con relación A un hombre Que habló Recién este momento Hace minutos Y contó Que el hombre del Chaco Que pasó En un sueño O no De pasó A un momento De divinidad Yo experimenté Algo menos Más chico que él Pero No es así interesante En un sueño Que no recuerdo Si era de día O de noche Dormía Dormiendo Eso sí Está claro Y escuché una música En ese sueño Que en este mundo No existe Porque yo soy músico Estudio de los 16 años Tengo más de 50 años Estudio de música Sigo estudiando Estuve 7 años En el conservatorio municipal Manuel de Falla Y sé de música Escucho música clásica Soy músico de tango Y era superior He escuchado de Vivaldi Acá Que me encantan Los dos Los barrocos Me encanta Pero eso era superior Era superior Era así como Que el Cardenal Es superior a todos Que no es humano Era una cosa así Bueno Eso Chau chau Una más Buenas noches Héctor Buenas noches Mona Buenas noches paranormales Quiero participar por ese sorteo Héctor Y quiero contarte una historia reciente Del fin de semana pasado El día sábado Empecé a enfermarme A griparme Con esta peste Que anda todo el mundo Después terminé en cama Bueno Tenía que ir a un amigo Y retirar unas herramientas Que me había reparado Parte electrónica Cosas que yo no hago eléctricas Moladoras El tarado banco Cosas de laburo Cuando regresaba 10 de la noche En un cruce Que es conocido Ahí en En Alroca Hay un muchacho Un auto muy viejo Tirado Tratando de empujarlo solo Y bueno Como eso uno Trata de darle una mano Que yo le pregunto ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Quería que lo ayude a empujar Le digo No, imposible Ese auto de subida No lo vamos a subir Y con esta camioneta No puedo empujarte Lo que puedo hacer Es tironearte Si tiene algo bueno No tenía La cosa que Segundo antes Muchacho que me arregla A mí un correntino Tiene en su mesa de trabajo Un gauchito Con un tipo de portabela Donde enciende su vela roja Y él siempre dice Le pido trabajo al gaucho El gaucho me lo da Yo tengo mi respeto Tengo mi historia con el gaucho Lo devolví Lo habían dejado en un lugar Donde yo llegué a vivir Me dijeron que no tenía Que estar dentro de la casa Él mismo me lo enseñó Lo llevé a una rotonda Donde hay un santuario Y ahí quedó Y yo sé que me lo agradeció Porque a partir de ahí Muchas cosas cambiaron La cosa que llegó a esa esquina Bueno, intento ayudar al muchacho Me dice que no tiene Bueno, usemos nuestra batería Se la ponemos a tu auto No empujamos Bueno, trae una llave No, no aparecía No aparecía Y vino detrás de mí Me rodeó toda una invasión De angustia De mala energía De mala vibra Cuando llego al auto Con la batería Y el muchacho no estaba Y veo que en la esquina Un cortón de una casa Muy elegante Estaba entreabierta Supuse que se enfocaba la llave Ahí se colgó Yo iba muy apurado Pero a la vez Esa presión Cuando se dio cuenta de eso Es algo que vino a avisarme Que de ahí me tenía que ir Que solo tenía que seguir Yo creo que El gaucho me advirtió Me avisó de algo No sé si se entiende Bueno Esa es mi historia Es reciente Es verdad Así que Nada más para agregarle Eso es cuestión de fe Yo no soy algún seguidor De gauchito Pero sí quien Una vez Lo dejó en su lugar Y yo sé que se sintió agradecido Y es a quien le toco bocina En cada lugar que paso Porque es mi compañero de ruta Y así lo llamo Y así le digo Gracias Héctor Gracias a vos Y gracias a todos ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas Qué frío, ¿no? ¿Qué hace? Bajó la temperatura Y es espectacular Para vivir estas historias 9 de la noche 17 minutos Super lunes 12 de junio Del 2023 Estamos en vivo Abriendo el ritual La noche paranormal Para salir al aire Para hablar conmigo El teléfono directo De la POP 011 4-535-42-04 Llámame ahora 011-45-35-42-04 Llamás Dejás tus datos Contás un adelanto De tu historia Nosotros te llamamos a vos Salís al aire Y sos protagonista 011-4-535-42-04 Para hablar en vivo El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al 11-27-84-1073 Vivo dos puntos El título de tu historia Al 11-27-84-1073 Audio de WhatsApp Tomate un par de minutos Grabá tu historia paranormal En un mensaje de voz Y envíala al mismo número 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Podés escribir tu historia paranormal Mándala por WhatsApp Y la leemos con la mona Al mismo número 11-27-84-1073 Si tu historia Es más extensa Y vos sentís que puede ser Historia central Mándamela pero por mail TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Estoy en vivo en mi cuenta De Instagram ArrobaHectorLocutorOK Sumate al vivo ahora ArrobaHectorLocutorOK Seguime en Instagram Si todavía no me seguís Hacelo ahora ArrobaHectorLocutorOK Una vez que me seguís Al lado de mi nombre Arriba a la derecha Hay una campanita Tocá esa campana Deslizá para la derecha Activa todas las notificaciones Y te enterás de todo En Instagram ArrobaHectorLocutorOK Está Leo en vivo Hola Leo Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bien, bienvenido Loco Buen lunes Te escuchamos Escuchamos tu historia Te cuento Sabes que yo vivía Acá en zona sur En una casa alquilada Bueno, al principio Todo bien Hasta que Pasado un mes Un mes y pico Se empezaban a Bueno Las paredes con humedad Y demás Hormigas En los marcos De la puerta Hormigas Hormigas voladoras Dejaba No teniendo Un vaso Algo a la mesa Al otro día Ya tenías Tela araña Del vaso A la mesa Es una cosa increíble Y Crujían los muebles No sé Complicarte ¿Viste? Hacían ruido A la noche Y La heladera También crujía Y Quería ser o no Sentía como que se movía Hasta que Bueno Pasado un tiempo Bueno Después te imaginás Todo eso La mufa La mala onda La mala suerte Que trae Empezaron a aparecer Le mandé la foto Por whatsapp Rajuñones En lo que es La parte de arriba De la heladera Motifuera con garra Si Bueno Voy a ver a una gente Para ver Más o menos Lo que pasaba Más o menos Me imaginaba Algo raro había Y Bueno Mirá Me salía más caro Limpiar la casa Que mudar Así que Me mudé Definitivamente Dejé un montón de cosas Que no me las quise llevar A ver si no me llevaba Nada ahí Pero bueno Eso fue lo que me pasó Fue una experiencia Rara y fea Fea Traumática Claro Mirá Será que al día de hoy Sigo soñando a veces Con esa casa Podés Vos podés dar fe Que existen las casas embrujadas Le mandé la foto Bueno También Capaz También podés pensar Que lo hice yo Pero le mandé la foto Con la Tipo garras En el techo de la heladera Arriba De la heladera Rajuñadas Con garras Una cosa Qué bárbaro Che Bueno Ahora la vamos a mirar ¿Se puede compartir la foto En redes? Sí, sí Te la mandé el otro día La mandé Bueno Esto Te quería hacer una preguntita A ver Para el doctor Laceras A ver Decime Sergio Dennis Sí Viste que él Un tiempo No sé si fue Tres semanas Un mes antes De fallecer Cuando el accidente Que le pasó Estuvo en coma Falleció Y él un mes antes Estuvo en Mirtha Legrán Y contó Cuando él estuvo En coma Que tuvo un sueño Determinado Y después cuenta otro Sueño Que él dice Que está En un tablón Y se cae Y se cae Hasta el lado De la muerte ¿Eso lo hablaron Alguna vez Con las heras? Sí Lo hablamos Pero está bueno Planteárselo Nuevamente Así que Se lo voy a plantear Mañana Que está Antonio Ah Está bien Lo estaba Escuchando Yo te escucho Siempre Es re paranormal Sí Él cuenta Todo lo que vivió Cuando estuvo muerto En realidad No fue un sueño Él estuvo muerto Clínicamente En Paraguay Hace unos años Cuenta eso Y luego termina muriendo No muere Inmediatamente Pero se cae De ese teatro En Tucumán Y queda muy mal herido Después muere Creo que al año Murió Pero bueno Pero dijo su muerte O por lo menos Le mostraron Cómo iba a morir Es como muy Muy paranormal Leo Te mando un abrazo Gracias Héctor Un saludo a la mona Gracias loco Gracias Chau chau 9 con 23 Hoy vino a intrusos Antonella Menem Que estuvo el viernes Conmigo hablando acá Y contó sus historias Paranormales Quiero agradecerle A todos los medios Que levantaron la nota Desde Infobae La revista Caras La revista Gente Primiciaya.com La gente de Teleshow Ciudad.com Bueno En todos lados Me llegó la alerta De la noticia En todos lados Gracias por eso El programa es muy escuchado Les contaba el otro día Vino el rating Este De radio El viernes Y estamos en el segundo puesto De la general En el horario Quiere decir que arriba nuestro Solo está Aspen Pero estamos a dos puntos de Aspen Eso quiere decir que Les tengo que agradecer A todos ustedes ¿Eh? Porque tanto Hablar de ser un ritual De ponerle De ponerle onda De compartir Que a la noche Se escucha La noche paranormal Después de casi dos años De mi regreso A la pop Estamos volviendo A ese lugar Que es nuestro Así que les quiero agradecer Y Antonella también Gracias a vos Por abrirte A contar la historia La voy a saludar a ella Romina La Mona Carballo Hola Mona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Rossi Buenas noches Paranormales ¿Cómo están? Hoy nos vamos Para Corrientes Porque tenemos Historias de toda la Argentina Y también del mundo En la localidad Correntina de Concepción Una mujer De 69 años Relató La situación paranormal Que le tocó Vivir hace mucho tiempo Que todavía la persigue En la actualidad Doña Ana Aseguró Haber mantenido Un amorío Con un sujeto Llamado Cándido González Ella lo identificó Como un porá Un fantasma Según la mitología guaraní En un relato Que nos deja Helados Doña Ana A una mujer De 69 años No puede olvidar A su primer amor Realmente Lo recuerda Ha dejado Una marca Imborrable En su vida Y contó También Que vuelve En sus sueños Allí Por la localidad Correntina De Concepción ¿A vos te pasó? Que te enamorarás De un fantasma Te dejo la inquietud Porque siempre contamos Con tu voz Con tu historia Que estás del otro lado 11-27-84-1073 Gracias Gracias Mona Está Martín en vivo Hola Martín ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches Te escuchamos ¿Qué te pasó a vos? Mi historia Quiero hacer Resumirla Porque es lo que es la radio Y de tratar Tiene que ver con Una familia De seis hermanos Que soy yo Con cinco más Que bueno Yo tenía ocho En aquel momento Cuando éramos sin padres Y el mayor Bueno Yo no me daba cuenta Porque tenía ocho Y él tenía diecio Y abusaba de mí Yo no lo sabía Bueno Para que estás hablando Hay una combinación Entre que hablas rápido Y bajito Y me pierdo muchas cosas Me lo decís más lento ¿Qué me estabas contando? ¿Abusaron de vos? Entendí eso Vuelvo Vuelvo A ver Ahí me acerco al celular Somos una familia De seis hermanitos Que habían quedado solo En el año 82 Yo tengo cincuenta ahora Sí Y cómo se llama Y bueno Cuando yo tenía ocho años Mi hermano Que tenía dieciocho En ese momento Abusaba de mí Yo no lo sabía Que estaba haciendo eso Porque Para mí era Algo normal Bueno Pasaron muchos años Yo me fui de esa casa Y me pidió Una mujer maravillosa En otra casa Una persona Que no era familiar Y me llevó a su casa A vivir Bueno De grande Bueno Entre todo Nos seguíamos frecuentando Que se yo Resulta que De estos seis hermanos Que damos cinco Resulta de que Van a haber un cumpleaños En Mar del Plata Una hermana Que vive allá Tal vez esté escuchando Tal vez No, no lo sé Pero yo lo voy a contar Igual Resulta que Teníamos que ir todos Viajar todos En Mar del Plata Y va a estar esta persona Y yo no quería Compartir la fiesta con él Y ella me dice ¿Por qué no querés Que compartís con él Es tu hermano Que se yo Mira, yo te voy a contar La verdad Porque no quiero Compartir O sea, yo soy gay Estoy casado hace 20 años Con un chico Tengo una vida Tranquila Y él tiene una familia Con una chica E hijos Entonces Agarré y le conté a ella Y me dice No te puedo creer Es mentira Le digo Lo cuento ahora Porque lo tuve Lo llevé durante casi Hacia 45 años En aquel momento Y bueno Ella le contó a otra hermana Todos se fueron ante La cuestión Que todo el mundo me odió Porque nadie me creyó ¿Sí? Bueno, está bien Pasó todo eso Solo una hermana Que vive al lado de mi casa Es la que me creyó El resto me odia Me hizo la vida imposible Me dijo que yo Era destructivo de familia En fin Cuestión de que En una Pascua Del año pasado De 2022 Vinieron todos Acá al lado De la casa de mi hermana A un asado grande Que hicieron Y yo no fui Porque obviamente Yo ya no pertenezco A su grupo Estaba la de Mar del Plata Estaban unas de Merlo Que se yo Unas primas Todo Que se yo Que todos le creen a él Cuestión que Todas Fue justo la cuaresma Antes de la Pascua Entonces Que se habían juntado Y se juntaron el Domingo de Pascua Cuestión que Es doloroso Que todos tus hermanos Estén juntos Al lado De asado De fiesta Y como que yo Encima que había sido El afectado Como que sea Como el bastardo ¿No? Tal vez por mi condición También Bueno Cuestión que yo Todas las semanas Recí para no odiar Para no tener feo sentimiento Porque se supone Que uno tiene que perdonar Y todas esas cosas Y le pedí a Dios Todos los días Que me demuestre La verdad La justicia Bueno Creo que fue el sábado El último sábado Previo a la Pascua Que yo me voy a dormir Muy angustiado Bueno Porque estaba tratando De no odiar Porque no quiero odiar Y nunca odié Y no me iban No iban a lograr Que yo los odie Cuestión que me duermo Rezando Y no sé En la madrugada Alguien me toma De las manos Me despierta Y me dice Vení Yo te voy a mostrar La verdad Yo no sabía Quién era Era alguien No sé quién No sé si era Dios Mientras Mientras dormías Yo voy a subrayar Algunas partes De tu relato Para que Para que lo podamos Entender mejor Mientras dormías Algo o alguien Te toma de las manos Y te habla Y te dice Vení Que te voy a mostrar Para que vos lo entiendas Mejor Exacto Correcto Si Perdón si estoy Un poquito nervioso Si me doy cuenta Pero vos quedate tranquilo Que yo te voy interrumpiendo Para ir metiéndome En el clima Y entonces ¿Qué pasó ahí? ¿Te incorporaste? ¿Te levantaste? Si, si Esto fue tan real Fue un sueño Pero fue tan real Esto que sentí Que me tomaron de la mano Alguien dulcemente No sé si habrá sido Mi madre Mi abuela No sé Estos son tus hermanos verdaderos Estos son tus hermanos celestiales Y empezaron a venir Tipo como ángeles O personas Y me daban un abrazo Y se me daban como un calor En el pecho Y en el cuerpo Y se iban desapareciendo Venía otro Y eran como muy blancos Yo soy más bien morrocho Viste Más bien criollo Y eran como muy blancos Y los ojos claros Y me saludaban Y me saludaban Y iban pasando Y yo también soy tu hermano Encantado Y me daban como un abrazo Y se fundían en luz Y la verdad que Bueno Fue eso básicamente El sueño O esta cosa tan real Héctor Mi vida Que me desperté Tiene un sentido milagroso Martín Gracias por contar tu historia Gracias a todos Te mando un abrazo Adiós Chao Hola Héctor Mi nombre es Jimena En la actualidad Tengo 40 años Los hechos Que relataré a continuación Me sucedieron Cuando yo tenía 26 Cuando salí hace 23 años Del secundario Mi sueño era ser locutora Por diversas circunstancias Reiterados bochazos Desistí de mi sueño En el primer intento En Icer Conocí a María Inmediatamente pegamos onda Ella vivía con su madre Y sus hermanas en Ciudadela Nos hicimos muy amigas Tal es así Que además de cursar En el Icer En Paseo Colón Intercambiamos celulares Y nos mandábamos mensajes Todo el tiempo Una tarde de sábado Habíamos quedado En que yo iba a buscar Al correo central A ella Y como el 146 Llegaba enfrente Del colectivo Que yo tomo Para ir y volver del centro La línea 159 Para que viniera A conocer mi casa En Bernal Oeste Y mis padres Conocieran a María De la que tanto les hablaba Esa primera Y última tarde juntas Fueron de muchas risas Alguna que otra Confesión de mi parte Así pasaron las horas Mis padres pidieron Una pizza Llegando a las 12 De la noche La acompañé A la parada Del colectivo Mis padres Y mi hermano Estaban muy felices Por mí Porque después De sufrir bullying Durante toda la primaria Y secundaria Había encontrado Una persona Que valía la pena María había quedado En llamarme Cuando llegaba a su casa Lo hizo Me transmitió Su felicidad Y hablamos De volver a vernos Esa misma semana Me fui a dormir feliz Todos en casa Quedamos con un aura De felicidad Al día siguiente Almorzamos los cuatro Y por la tarde De ese domingo Me fui al cine Con mi hermano menor Volviendo del cine Y ya en casa Le mandé un mensaje De texto a María Preguntándole cómo estaba Cuestión de que A los pocos minutos Recibo una llamada A mi celular Era Nancy su hermana Y me cuenta Lo que le sucedió María Había sufrido Una muerte blanca Durante la madrugada De ese domingo Le agarró Un paro cardíaco Mientras dormía La mamá de María Se enteró recién Cuando la fue A despertar A la mañana Llamaron a los médicos Constataron La muerte de mi amiga Te imaginarás Hector Cómo me sentía El mundo Se me cayó encima Angustiada Después de ese llamado Desperté a los gritos A mis padres Que se habían ido A dormir la siesta Mamá Se murió María Le conté Baneada en lágrimas Ella no podía creerlo Despertó a mi papá Que dormía al lado Les conté Del llamado de su hermana Y ya más calmada Les dije Me voy al velorio Pero me voy ya Decidimos pagar Un remis E irnos hasta Ciudadela Porque mis padres No sabían ir Así que llamé a Nancy Y le dije Que me pasara Todas las coordenadas Para llegar Y fuimos Llegamos a Ciudadela Y había muchos amigos De María y familiares Mis viejos llegaron Se presentaron Se quedaron con la mamá Mientras su hermana Se quedó conmigo Ahí Nancy me cuenta Que María había regresado Muy feliz a su casa Y le contó Lo bien recibida que fue Y lo bien que la pasó En mi casa Se fueron a dormir Sin sospechar Lo que pasaría Cuando todos despertaran Pasaron las horas Llegó el momento De despedirme No solo de María Sino de su familia Como ya se venía La noche Con mis padres Optamos por no ir Al cementerio Recuerdo que a Nancy Le di el teléfono De mi casa Y le dije Que ella sería Mi nueva mejor amiga No volví a verla Nunca más Perdí el contacto Con ella Como con su familia Mi vida continuó Estudié para chef Conseguí trabajo Trabajé seis años En una agencia De prensa sindical Y cada 29 de enero Recuerdo a mi mejor amiga Todo esto sucedió Allá por el 2009 Ahora viene lo paranormal La sonrisa en el espejo Heredé de una de mis abuelas Un espejo de cuerpo entero Que estaba colgado en la pared De la que fue mi habitación Durante 28 años Hasta que me cambié de habitación Fui a la de mi hermano Que es más grande Un sábado estaba durmiendo Eran las 11 de la mañana Desde mi cama Se podía observar el espejo Incluso acostada Lo cierto es que estaba durmiendo Y me despierto con las mejillas húmedas Llamando a los gritos a mi mamá Que como tiene problemas en sus piernas Me oye Pero no puede subir a mi habitación De repente Veo que María Se me aparece en la habitación Estaba apenas oscuro No llegó a decirme nada Simplemente me miraba y se reía Yo sabiendo que estaba muerta Lo único que hice fue quedarme muda Llorar y contemplarla La vi súper nítida Hermosa, luminosa, radiante Tenía puesta una remera blanca Y unos jeans No recuerdo haberle visto sus zapatos Fueron minutos En los que ella solo se materializó Se dejó ver de vuelta Es como que me mostró Que donde estaba Se encontraba feliz Después de verla No me dijo nada Así como llegó María Se fue Y nunca más se volvió a comunicar Ni se me volvió a aparecer Lo que no recuerdo Es si se fue a través del espejo O simplemente desapareció Ese mediodía Bajé a almorzar con mi familia Conté lo sucedido El único que me creyó Lo que vi Fue mi papá No digo que mi madre Y hermano menor No me hayan creído Pero son más escépticos Me entero ese mismo día De que mi papá También veía cosas Sentía presencias Ya son las 5.49 Y en un rato Mi pareja y yo Nos tenemos que despertar Él para trabajar Yo para acompañarlo Y llevarle unos mates Unos mates Les mando millones de besos Y saludos Los veo cuando puedo Los escucho siempre Y quería contarles esta historia Soy Jimena Sepan Que los que mueren Siguen estando Y a veces vuelven En los espejos O para mirarnos O para mostrarse Pero siempre están Sepan Aquellos Que duermen Con espejos En sus habitaciones Que si de noche Se despiertan Sobresaltados Y creen Haber visto Algo O alguien En el espejo Seguro estaba Seguro estaba Seguro era tu familiar Que vino a observarte Mientras dormís Mi historia es Real Bueno Fuerte ¿No? 1127841073 Hay más historias Hola Héctor Soy José de Recoleta En 2005 Me mudé a Villa de Mayo Era una casita Que me prestó mi hermana Porque no querían Vivir más ahí Sentían Que había Fuerzas paranormales Yo accedí Ya que alquilaba Y no estaba Trabajando muy bien Tenía en mi poder Una imagen De la Virgen de Luján Que había sido De mi madre fallecida Estaba sobre un mueble En el pie de una escalera En dos oportunidades La imagen voló Literalmente Desde el mueble Hasta dos metros De distancia Una vez Realmente Se cortó En el medio Yo me quedé Impactado La segunda vez Se cortó de nuevo A la altura De la cintura En dos partes La volví a pegar La llevé a casa Donde había vivido Con mi madre Y mi hermana Nunca más Le pasó nada A esa virgencita En otras ocasiones En la parte superior Rodaba O volaban los vidrios O volaban los libros Por la escalera Viví un año Y me fui De esa casa Efectivamente Una rara energía Rondaba por allá Rondaba por allá De la maldición De la maldición Que duró 50 años En primera persona En primera persona Hay tormentos Que duran para siempre Bueno El mío duró Desde el año 60 Al 2010 Me arruinó la vida Pero al menos Sé que ahora De viejo Voy a morir en paz Encima todo Comenzó por una chiquilinada Una de esas torpezas Que uno comete Siendo criatura En aquella época Vivíamos en la provincia De San Luis Teníamos una casa grande Que pude vender Hace algunos años recién No éramos de esas Familias portentosas Pero comida Nos faltaba En la mesa Mi padre Que en paz descanse Era distribuidor Para una conocida Marca de lácteos Esa que comienza Con ese Tenía un camión De repartos Y un kiosco En la casa Como dije No nos faltaba Nada Yo me juntaba A jugar a la pelota Con unos chicos Que vivían En un conventillo Fueron esos mocosos Los que tuvieron La idea De ir a chorear La casa del viejo Robat Un señor húngaro Que estaba de viaje En realidad Primero la idea No era robarle Decían los chicos Que este tipo Era raro Que era un vampiro Como en las películas Que dormía En un ataúd No encontramos Nada de eso Pero sí En la planta alta Vimos algo En la mesita de luz Un colgante dorado Con una forma similar A la estrella de David Y símbolos extraños En el contorno Raúl Uno de los chicos Me dijo Agarralo vos Nosotros somos pobres Y al toque Van a sospechar Tonto fui Agarré eso Y rajamos de la casa Nadie nos había visto Entrar o salir Pero el señor Robat Sí que se enteró Nunca supimos cómo Primero fue al conventillo Primero fue al conventillo Me acuerdo mirarlo Desde mi ventana Los chicos vivían Enfrente a nuestra casa Recuerdo que vi La figura siniestra Del viejo Subiendo por las escaleras Del conventillo Tenía una especie De tapado color bordó Cabello largo y gris Y un sombrero negro Tuve miedo Fui a manotear el colgante Estaba encima de mi ropero Pero después me calmé Y esperé Momentos después Vi salir al viejo Y escuché los chillidos De los chicos De enfrente Siendo azotados Cuando golpeó La puerta de mi casa Me di cuenta Que me habían delatado Me agaché bajo la ventana Me puse a temblar Mi padre me ordenó Que bajara Así lo hice El señor Pidió quedar a solas Conmigo Nos sentamos en el living Con una voz calma Me dijo Chico Ese objeto Es una reliquia Del rey Salomón Para Mauro Solo un adelanto Vanquen Vanquen Pará 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 Solo un adelanto En un rato La historia completa Estamos en vivo A las 21 con 42 minutos Para hablar conmigo El teléfono directo De la radio 011 4535 4204 011 4535 4204 Para hablar con nosotros Podés mandar un WhatsApp Al WhatsApp Paranormal Agendanos 1127 84 1073 1127 84 1073 Hola Bonnie ¿Cómo andas tanto tiempo? 1127 84 1073 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al WhatsApp Paranormal Nosotros te llamamos a vos Si tenés una historia Paranormal Grabala en un audio De WhatsApp Envíamela Al 1127 84 1073 Saludos a la Cool Cat Que está en Los Ángeles Que nos está escuchando A las 5.43 De la tarde Ya Si querés mandar tu historia Escrita también por WhatsApp Al 1127 84 1073 1127 84 1073 Mándamela por mail Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Acordate Este programa Y todos Los programas De la noche Paranormal Yo los subo A mi canal De YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Sigo igual Arroba Trasnoche Paranormal Me dice Campañolo Mirá que se va la cortina Pues estás Querías un separador No Sigo hablando Arroba Trasnoche Paranormal Escuchen esto Héctor Gracias Si vos Nos escuchás Por mi canal De YouTube Cada vez más gente El otro día me llegaron Las métricas Una locura Si vos nos escuchás Por mi canal De YouTube Necesito que hagas algo En Arroba Trasnoche Paranormal Te suscribís al canal Pero abajo Para el algoritmo De YouTube Mete un comentario Un like Al video Y un comentario Comenta algo Que te parece el programa Hacelo ahora En este momento Los que nos escuchan En YouTube Pueden ponerle pausa A la reproducción Escriben y siguen Escuchando Es muy necesario Nos ayudas un montón También compartiendo El programa Compartiendo el video Del programa Con tu gente Todo eso Es para nosotros Un montonazo Así como para los que Nos escuchan por la pop En vivo Que cuando los llaman De cantar y bope Digan Que de lunes a viernes De 21 a 24 Escuchan la pop 101.5 La noche paranormal Es muy importante Es muy importante También contar eso Y voy a tirar algo Al aire Pero solo como enigmático Quiero preguntarles algo Me pueden responder En mi Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok O pueden responderme Todos los días Dejame vivir Déjenme vivir Si fuera por mí Yo tengo el palma Todos los días Pero necesito tener Dos noches Para Estar con alguien Comer en horario nocturno Todas las cosas Que yo no puedo hacer Porque estoy acá Todas las noches Y después me voy a canal 26 O sea Yo cenar de noche Solo lo hago Sábado y domingo Porque Ceno a las 4 de la mañana Yo ceno casi de mañana Últimamente Hacer el amor Olvidate Directamente Olvidate Entonces Yo repondo lo mismo Cuando me dicen Héctor Te extraño Los extraño mucho El fin de semana Tendrían que estar El fin de semana Y Y Capaz que sí Capaz que sí Capaz que tengo ganas Buena Buena Capaz que tengo ganas De venir a hacer la noche Paranormal los domingos Así como Capaz que tengo ganas Como dijo Pensando Déjame pensar Cómo podemos hacer Y la noche paranormal En el mismo horario Todo igual Esto es en serio Sí No sé si la ven No sé si la ven Ustedes que nos escuchan Pero a mí me gustaría Me encantaría Me pueden responder En mi Instagram Sí están diciendo Arroba Héctor Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK ¿Querés hacer una encuesta? ¿Por qué no haces vos En tu Instagram Me etiquetas Y yo Esperado No te sigue nadie No te sigue nadie Confío tanto en vos Que soy capaz De darte la clave De mi Instagram Para que te abras Una sesión De mi Instagram Y me hagas todo esto Porque yo no lo puedo hacer Porque estoy usando El teléfono No respondas por mí Lo único que te pido Sigo respondiendo yo A los mensajes privados No le digo a Macarena Ruiz Guineasú ¿La ven Noche paranormal Domingos? No sé Estoy flasheando Tipo de domingo A jueves Necesito seguir teniendo Dos noches libres No me garquen a mí Porque como el viernes Es como el día de joda ¿Viste? El viernes Es como de última Si alguien nos extraña mucho Me escuchan en mi canal de YouTube Que están todos los programas Digo Nada Pero la veo muy La veo como Me resuena como De domingo a jueves Una excelente Una excelente semana Porque domingo no hay nada además Posta no hay nada Es un embole Y Estar los domingos de la noche Me parece muy copado Sí Los domingos es eso En general No hay nada para hacer Yo te estoy diciendo últimamente Que Le cuento siempre a Macarena En maquinando Que los domingos salgo a caminar Estoy cumpliendo 90 años Salgo a caminar por el congreso De verdad esto La recontravió me parece De domingo a jueves Entonces me dejan libre La noche del viernes Y la noche del sábado Como para que yo pueda vivir Y tener un viernes libre También es algo que extraño un montón Pero bueno Lo tiro al aire Arroba Héctor Locutor OK Y me pueden responder De lunes a lunes es imposible Porque tengo que vivir Déjenme No no De lunes a lunes es imposible Real Déjenme dos noches Para estar con mi familia Con mi gente Pero de domingo a jueves La recontraveo Igual no sé Se lo tengo que preguntar A la gente de la radio Esto es una locura mía Pero se los quería preguntar a ustedes Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Pueden responderme ahí Y por el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Sé Héctor Cambia a viernes por domingo Me dicen Bueno Eso digo Y tengo algo más para contarles Que no tiene que ver con la pop Que tiene que ver con otra cosa No 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 Me lo guardo para mañana Me lo guardo para mañana 21 con 49 No eso no era igual Me hicieron una propuesta Déjame terminar Me hicieron una propuesta Para la noche paranormal en tele Posta Esta vez me hicieron Posta, posta, posta La iba a hacer el año pasado En A24 Pero yo hice un quilombo bárbaro Que me la bajaron Pero ahora Me hicieron de otro lado Y para 2024 igual No nos apuremos Para 2024 Así que la estoy evaluando Y eso Si se emitiría los sábados A la noche Va a ser grabado No voy a ir en vivo No voy a ir a hacerlo en vivo Los hablan a la noche Pero si va a ser un programa estreno Hoy por hoy No tiene valor estar en vivo Me banco el argumento con cualquiera El argumento de estar en vivo Es un detalle Estar en vivo Por eso digo Para 2024 Así que ahí Estaríamos los sábados también En tele Pero bueno Vamos paso a paso En principio quería saber Si a ustedes En principio quería saber Si seguimos conectados En ese termómetro De por donde iba el programa Yo lo estoy sintiendo De domingo a jueves Lo estoy sintiendo Porque además extraño Yo vine Mi primera semana laboral Acá cuando empecé hace 10 años Era de domingo a jueves Porque mi horario Después de la medianoche Ya era lunes Y me acuerdo Haber venido muchos domingos Pegadito a Claudio María Domínguez Que estaba al aire En este horario De los domingos Le iba bien Le iba re bien Yo venía a las 12 de la noche Para hacer la trasnoche pop Pero me encantaría Venir los domingos A las 9 de la noche Hacer la noche paranormal Es un golazo No, por eso Por ahora es una locura mía Lo tengo que plantear A Iván Velasco A la gerencia de la radio Espero que les guste la idea Vamos a ver qué pasa Pero ahora lo quería Tantear con En definitiva Los que mandan Que son ustedes Que están ahí del otro lado Gladys Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Héctor Bueno Te voy a contar Esto me pasó la semana Hace dos semanas atrás Yo vivo en Cava Y fui a hacer un trámite Avellaneda Sí Cuando estoy volviendo Me voy a tomar un colectivo Y me suena el celular Nieta que vive en La Boca Me dice que Si puedo ir a visitarla Entonces yo Miro así Y veo que viene La línea 33 Entonces más o menos Digo Bueno El 33 Me deja cerca De donde voy Subo Al colectivo Y le pregunto Al chofer ¿Me dejan La Boca? Me dice Voy por Almirante Brown Bueno, bueno Pongo mi tarjeta Bueno, me subo Y el 33 Tiene un recorrido Que va todo por el Dock Sur Pero yo Veo en un momento Que El 33 Sube por autopista Cruza Baja en Montes de Oca Sigue Y después Obla Como para ir A Avenida Patricio Entonces yo Uy Yo me tengo que bajar Porque la Avenida Patricio Iba yo Pero el colectivo No pasa Para la Avenida Patricio Entonces Me acerco al chofer No había nadie En el colectivo Y le digo Acá, acá Me voy a bajar Dice Señora ¿Dónde estaba usted? Yo le digo Yo subí en Avellaneda Me dijo Yo estoy fuera de línea No la apuro Haber subido Yo le dije Sí Me subiste en Avellaneda Le dije yo Pero yo tengo que bajar acá Acá En la Avenida Patricio Bueno Y la calle Este Rocha Y me dice Sí, sí Bájese Porque yo estoy fuera de línea Y no puedo No puedo Este Llevarlo Bajo A media cuadra De la casa de mi hija Voy Y Viene un nieto Y me dice Abuela ¿Qué hiciste? Te acabo de llamar Y ya estás acá Ajá Yo lo que te quiero decir Que pasan cosas buenas No es todo tan malo Como A veces Los espectadores Que te llaman Te cuentan Yo tengo muchas Muchas anécdotas De cosas lindas Claro Yo creo mucho en Dios Tengo la parte espiritual Muy linda Y bueno Por eso me pasan estas cosas Porque el amor Que tengo por mi nieta Es Es hermoso Y yo pienso que Esto fue así Que yo Ella me necesitaba Yo la necesitaba Y fue todo así Rápido Claro 15 minutos Claro, claro, claro Fue un viaje Como decías Mágico Posta Sí, sí Fue muy espiritual Porque yo Me sorprendí Que el chofer Me diga Yo no la subí Claro Yo lo paré Saqué el boleto Y me extrañó Cuando cruzó el puente Porque tiene un recorrido O sea Te quiero decir Que el amor Mueve cosas Claro Y trasciende todo Lo lógico ¿Viste? Sí, sí Es así Es así Che, me encantó tu historia Te mando un beso Gladys, gracias Gracias, gracias Gracias a vos Que vengas los domingos Te gusta lo de domingo A jueves Está bueno, ¿no? Sí, está buenísimo Los domingos Están muy aburridos Viste, yo pienso lo mismo Los domingos no hay nada Además No hay nada en la tele Tampoco No hay nada de nada Y los viernes Tenés como más opciones Y los viernes Tenés opciones ¿Viste? Necesita contar Yo esto, por ejemplo Lo quería contar Porque es Es algo hermoso Que me pasó Sí, real Bueno Gracias, te mando un beso Gracias, gracias Igualmente Chau, chau Chau, chau El otro día conté una historia Yo de un retiro espiritual ¿Se acuerdan? Y me llegaron un montón de mails Por ejemplo Acá hay uno que dice Hola Héctor Respecto al programa Del miércoles 7 de junio Sobre el sitio Donde vos hiciste Un retiro espiritual Cuando tenías 20 años El mismo es La Casa de Retiros Espirituales Santa Nazaria Ignacia Que está ubicada En Constituyentes Esquina Alvarelos Me mandan Me escribieron desde el lugar Y acerca de la abadía De San Benito De Palermo Ciertamente es A quien se invoca Para protección Frente a casos de exorcismos A una cuadra Se encuentra La que es actualmente La Embajada de Alemania Donde anteriormente Era la mansión De la familia Thornkindst De origen alemán Ernesto Thornkindst Además De ser propietario Del cementerio alemán Fue dueño De toda la zona De Sierra de la Ventana Área energéticamente activa Donde el Cerro Tres Picos Y el Cerro Napostá Ocultan accesos A portales interdimensionales En 1908 Inaugura el Club Hotel de la Ventana Un sitio único Por su lujo En una zona poco desarrollada turísticamente Pero que sin lugar a dudas Ocultaba otro significado Para los millonarios europeos Que se hospedaban en sus instalaciones Me mandaron un montón de data De estos lugares Con unas historias Tremendas Googleen Embajada de Alemania Googleen las historias De fantasmas Que hay ahí Quien siempre cuenta Estos relatos Es Guillermo Barrantes Que habría que sacarlo Por teléfono A Guillermo Ahora te paso el teléfono A Guillermo Si lo podemos llamar En un rato Para que me cuente bien Lo de la abadía de San Benito Y los demonios Guillermo es el El escritor de Buenos Aires Es leyenda Tiene muy clara esa historia Muy clara Voy a saludar a Rodrigo Que está en vivo Rodrigo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien loco Bienvenido Te escuchamos Bueno Primero que nada Un gusto de estar con vos Te escuchamos Otra noche con mi novia Gracias Un buen programa Gracias loco De contra así A la noche paranormal En tele Terminaste el Hollywood Va a explotar Olvídate Va a explotar Va a explotar Bueno No mirá No sé No la quiero hacer muy larga Para no aburrir Pero Los chiquitos Nos pasaron un montón de cosas A mí A mis hermanos A mi vieja Nos mudamos mucho De casa Siempre alquilamos Alquilamos una casa En un barrio Siempre el mismo barrio Donde me crié Y enfrente de esa casa Vivía un amiguito De ellos Tendría hace 8 o 9 años Que vivía con sus abuelos Y nos empezamos a jugar Viste Que eso Los videojuegos La pelota Era mi casa Y yo la Con el tiempo Él se fue a vivir Con sus papás Los abuelos fallecieron Bueno Terminamos viviendo En la casa esa Apenas llegamos Era como que Habían salido La señora Había muerto De cáncer Y estaba el mate Como lo habían dejado Estaba toda la casa Como si hubieran ido Ayer Pero bueno Con la suciedad Y Nada Empezaron a escucharse Siempre De a poquito Ruidos De puertas Que se abrían De pasos Se tendían los El equipo de música Todo lo que era Solo de la nada En el medio de la noche Y había dos baños El baño de atrás Donde yo me iba a bañar Casi siempre Quedaba mi pieza Y el comedor Y una noche Estábamos en mi casa Viendo la tele Estaba mi vieja Una prima de mi mamá El novio Y mi hermano más chico Y en un momento Mirando De costado Hacia la puerta Hacia donde salía el marco Los cuatro hicimos Al mismo tiempo Miramos para el lado De la puerta Y le digo a mi hija Mami, ¿viste eso? Me dice Sí, lo deberían hacer La primera vez Y mi hermano decía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno La prima de mi mamá Casi que se descompuso Y hizo lo que hubiera Como Una luz Como si fuera Un No sé Un tubo LED gigante Sí Flotando Y Como que se pudo visualizar Que tenía el pelo corto Y era como Una señora grande Como si fuera Marta Que era la abuela De este chico Que yo te contaba antes Dios mío Esta es una Terrible La gente La gente que está Siguiendo No sé ni qué Están a ver Rejas de puta Comete un caramelo de miel Dale un vaso de agua Al chavo Estás mal de la garganta ¿No? Sí, sí De parte estoy afuera Para no ser interferencia Con la común Estoy quedando de frío Es terrible La gente es diabólica Los comentarios Ya lo sé Por eso no te dije nada Pero me dicen Loco Que tome agua Este flag Bueno Otro día Otro día Me contás más historias ¿Te parece? Olídate Gracias Te mando un abrazo Loco Tomate algo Porque te va a hacer mal Bueno Chao Seguir el clima Para normal Porque en el mejor momento Y entonces vino el fantasma No podía Me asustaba Porque pensé Que venía la parte más fuerte De la historia Estaba haciendo una fuerza Con esa garganta Madre mía Era Pablo Lalluz Dicen acá A Lalluz le pasa siempre lo mismo En intruso Por el chabón Florencia le dice Vamos con Pablo Lalluz Y la información ¿Qué pasó Pablo? Bueno Le viene como un flema Loco directamente Es como un Posta es un vómito Es casi un vómito Porque no es Aclara la garganta Es un asco Porque debe haber gente Que está comiendo ahora Pero cuando hace Se escucha como Mickey Moco Se escucha como un flan Loco que tienen en la garganta No Los que están mirando esto En Instagram Son diabólicos mal Las cosas No llego a leer Toda la barbaridad Que están poniendo Pero mal Che Gusto mucho lo de domingo a jueves Ahora espero que le guste A Iván Velasco Y a la gente de la radio Pero Me parece que Que está bueno Domingo Posta no hay nada Domingo no hay nada Domingo no hay nada De nada en la radio En la tele No hay nada Así que vamos Y vamos a pensar A ver si Algún domingo No te digo todos Pero algún domingo Activamos las cámaras Y venís en vivo conmigo Si Y vengo disfrazado de alfa No Algún domingo Instalamos las cámaras Y ahí si viene Antonio Fabiana Ponemos Se pone Scott Macarena Me imagino ¿Cuántas cámaras hay? ¿Tres cámaras? Una para cada uno Fabiana Kim Las Heras Y yo Y vos pasando por atrás Con el cartel Como la Macarena pasando por atrás Como la que Muestra los rams En las peleas Y la mona también La mona La hacemos laburar Los domingos Ya es real Ya no No renuncia Renuncia La mona renuncia Y se pone a vender En una feria Artesanía Bueno Vamos a hacer una cosa Hay mucha gente Del otro lado Yo voy a cerrar El vivo de Instagram Perdónenme En el pico de audiencia 180 personas Mirando Los voy a abandonar Sigan escuchando Por la radio Porque en definitiva Es lo único que importa www.radiopop.fm Vayan los que están Siguiendonos Que no quieran escuchar Por radio tradicional www.radiopop.fm En internet Se escucha igual Si no En el canal de YouTube De pop Pop Radio 115 Pop Radio 115 Vas ahora Y nos seguís escuchando Por ahí Si no por aire Pop Radio 115 O te bajás La app de Pop Radio La buscás en App Store O en Google Play Pop Radio 115 Descargate la app Al teléfono Seguís escuchándonos por ahí En un rato Voy a abrir un vivo De TikTok En Héctor Locutor ¿Bien? Héctor Locutor Me preguntan ¿Por qué cierro el vivo De Instagram? Por varios motivos Primero Punto número uno Desde que empezó el programa Estoy sentado acá No fui ni al baño yo Me tengo que levantar Tengo que ir al baño Vamos a poner una historia retro La historia retro Como está grabada ¿Qué van a ver acá El estudio vacío? Cierro el vivo Y además Por una sencilla razón Es mi teléfono Con el que estoy transmitiendo Necesito ver los Whatsapp Que me mandaron Pedir la comida Un par de cosas Tengo muchos canjes Que estoy ahí cerrando Bánquenme un minuto Sigan escuchando por la radio Y en un rato Y en un rato abrimos un vivo De TikTok Quédense con nosotros Está Mauro Campañolo En la puesta al aire De Pop Radio Macarena Ruiz Guineazú Obviamente Me gusta y me enorgullece De decir el apellido completo Porque es de familia De radio real Macarena Ruiz Guineazú Ni hace falta hacer Una referencia A por qué digo esto Iván Cano Que es el productor histórico Que tiene la radio Real estoy emocionado Iván Cano El día que lo echen Cierra la empresa directamente Por la indemnización Digo, ¿no? Rodrigo Blanco Editor Que vino en vivo Y realmente Que venga físicamente Es para Es para hacer un monumento Pero en realidad Viene porque hay comida Las cosas también las decimos Porque acá no No hay nada de mentira Todo real Alejandro Persia Javier Fábregas E Iván Velasco Coordinan Pop Radio 101.5 La Mona Carvallo Que está conmigo acá Va y viene la Mona Del estudio Porque está el aire Graba Está con Ron Y todo Sebastián Pedrón El director De todas las radios Yo me llamo Héctor Rossi Hasta las 12 De la noche La noche paranormal Tu noche En 101.5 La Pop Super noche paranormal Aquí en Spotify O en YouTube Estás con nosotros Gracias por eso Atención Si vos tenés un producto Un servicio Si vos querés formar parte De esta noche paranormal Sabés la cantidad de gente Que nos escucha Porque vos estás ahí ahora Y sos una de esas personas Que cada día Cada tarde O cada noche Escuchan este programa Aquí en Spotify O en YouTube Bueno La invitación es para Vos Que tenés un comercio Una marca Un servicio Vos que querés publicitar Y llegar A un montón de gente Que forma parte De este mundo paranormal Te invito A que seas auspiciante De la noche paranormal Aquí en Spotify Y aquí en YouTube Es muy fácil Te voy a dejar un mail Que es Trasnoche Paranormal Arroba Gmail.com Si te interesa Si querés saber valores Y todo lo demás Me escribís un correo electrónico A trasnoche Paranormal Arroba Gmail.com Y te voy a dejar Un teléfono celular De Whatsapp Solo para auspiciantes Solo para vos Que querés averiguar Cuánto cuesta auspiciar En la noche paranormal En Spotify O en YouTube Hay planes pensados Para pymes Para pequeños emprendedores Y emprendedoras Agéntate este Whatsapp Solo para publicidad 11 5 635 6803 11 5 635 6803 Solo para hacer publicidad En la noche paranormal Hay más historias Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal Madre En 115 La Pop Viví al aire Una nueva hora En 115 Son las 10 de la noche Estás en la Pop Héctor Rossi En 115 La Pop Esta es La historia real de Espectro Hambriento En primera persona Me llamo Gustavo Valle Soy oriundo de Salta Pero lo que voy a contar Pasó en Buenos Aires En 2015 Cuando fui de vacaciones A la casa de mi madrina En Parque Patricios A la que hace rato No veía De pibe solía ir Siempre que podía Pero ya Hacía más de 8 años Que no pisaba la zona Todo estaba Como lo recordaba El departamento Del octavo piso El almacén De Cardona En la esquina Y sobre todo En planta baja Germán López Y Benicio Estigarribia Mis amigos De la infancia El contacto Se había cortado En esos años Tengo sentimientos Encontrados Sobre aquel reencuentro Ya van a saber por qué Luego de acomodarme En la casa de mi tía Bajé para ponerme Al día con los pibes Eran bastante frikis Me mostraron Un montón de videos De un tal Dross Cosas de terror Y videos De exploraciones urbanas Yo no creía Una mierda en eso Pero ellos Estaban viciados Por ser amigos Acepté mirar Esos videos Con ellos Aguantándome la risa Vamos al ex penal De caseros Exploración urbana Dijo Benicio Lo miré con mi peor cara Le dije que estaba loco Que ni en pedo Pisaría ese lugar de noche Dale Gustavo No seas cagón Tenemos una amiga Que está soltera Y le encanta todo esto Si sabe que fuiste Te la ganás Es más Le contamos que viniste Y te quiero conocer Me dijo ¿Qué puedo decir? Salvo que siempre Me pudieron las mujeres Ni bien arrancó El fin de semana Ya estábamos dentro Del penal El lugar era inmenso Mis amigos Le tiraron guita A uno que vigilaba Y nos dejó entrar Germán Llevaba la cámara Yo iba con una linterna Mirá Acá están las duchas A cada paso Intentaba imaginarme La vida de los presos En aquel lugar Tan espantoso No creo estar equivocado Si digo que el moho Las ratas Y la mugre Habitaron el penal Desde mucho antes De su clausura A principios de siglo Llegamos hasta una parte Donde había ductos De ventilación Alumbraí Dijo Benicio Dicen que esta parte Estaba abandonada Desde mucho antes De la clausura Un convicto Al que le decían El mamón Se quiso escapar Era un tipo gordo Pero muy bueno Escabulléndose Aunque no calculó El tema de la ventilación Si te fijás Acá se hace más estrecho Eso el tipo no lo sabía No pudo avanzar Y quedó trancado Murió solo De hambre Sin que nadie lo encontrara Hasta que clausuraron todo Algunos dicen Que había esqueletos De ratas Mordidos en su boca Quien sabe cuánto Aguantó el tipo Morfándose esos bichos Le pregunté Cómo pudo ser Que no gritara Ni nada Era mudo Delató a otro Antes de perder la voz Obvio Y eso en los penales No se perdona Un día amaneció Molido a palos Con puntadas en la garganta Y su lengua Adentro de su recto No creía una mierda De todo eso Así que dije en broma Que si ya habían Retirado el cuerpo Cómo es que sigue Acá el fantasma Al decir eso La ventilación vibró Como si algo Pasase por ahí Ratas Dije muy nervioso Los dos chicos Me miraron Y se rieron Los espíritus Quedan atados Al lugar donde mueren Dijo Benicio Yo empecé a decirles Que se dejaran de molestar Con el muerto ese Y que nos fuésemos de ahí Que podía haber Algún transa O gente pesada Otra vez la ventilación La ventilación se agitó Cada vez vibraba más fuerte Germán apuntó su cámara Pero insultando Dijo que no le andaba Y eso que le había cargado La batería Esto no se los creo Lo único que falta Es que hayan contratado A un gordo Para asustarme La estructura metálica De la ventilación Se agitó de nuevo Pero esta vez Mucho más violentamente No pude decir nada Todo se nos venía encima Rajemos de acá Dijo Germán Salimos rápido Pero un trozo de metal Cayó a mis pies Haciendo que me tropiece Sentí algo clavarse En la pantorrilla La reputísima madre Levánteme Que me mordió una rata Dije Sentía a la sangre Brotar de la herida Me agarraron cada uno De un brazo Y salimos Al vernos El vigilante Se llevó las manos A la cabeza Y dijo ¿Qué les pasó? Tomen su plata Ya mismo pido ayuda Pero voy a tener que decir Que yo los estaba siguiendo Yo lloriqueando Le dije que no se preocupara Pero que por favor Llamara a una ambulancia Ya en el hospital Me hicieron ver Que la mordida No era grave Pero muy serio El médico de guardia Me dijo Estos no son dientes de rata Claramente es una mordida De una persona Les recomiendo ya mismo Informar a las autoridades Puede haber una persona Peligrosa en ese lugar Me quedé helado No quise refutar al médico Pero no había nadie más En la vieja cárcel de caseros La policía fue Y no encontró nada Ni siquiera rastros De que hubiese alguien En mucho tiempo A mí me dieron Varias inyecciones Me vendaron Y salí de alta Mi madrina Me dijo de todo Por haber hecho eso La noche siguiente Yo estaba durmiendo Mi tía tenía Un perro ya viejito Llamado Sifo Por ahí se le daba Entrar a las habitaciones Y dormir en la cama Yo estaba de mal humor Esa noche Esa noche lo saqué Mientras dormía Mi brazo estaba colgado Al lado de la cama Algo me tocó Dormido dije entre dientes Sifo Salí Quité la mano Pero al rato Algo me mordió El dedo gordo del pie Grité con fuerza Perro de mierda ¿Qué carajo te pasa? Mi madrina vino corriendo Me miró el pie Mi dedo no sangraba Pero sí tenía Marcas de dientes Cuando me calmé Me di cuenta De que el perro No estaba en la habitación Es peludo y grande Se lo siente correr Buscamos a Sifo Por toda la casa Lo encontramos En la ducha Acurrucado Algo lo había asustado A mis amigos No les había pasado nada Pero sí me creían Yo la estaba pasando Muy mal Por las noches Sentía una presencia cerca Algo respirando Junto a mí Al final Mis amigos Nos consiguieron ayuda En el barrio Había una curandera chaqueña Con fama de sanadora Fuimos Ya de entrada La tipa hizo gesto amargo Al verme Nos hizo pasar Vi que había puesto Cuatro sillas Frente a su escritorio Adornado con estatuas De ángeles Le comenté tímidamente Que éramos tres nomás No Por lo que oí Por teléfono Supe enseguida Que a vos Se te pegó algo Se me puso La piel de gallina Nos interrogó Y luego En una escena Que en otra circunstancia Habría sido hilarante Pero en esta Era horrible La señora Miró a la silla vacía Y dijo con voz potente Este chico No te hizo nada Mamón Dejalo de molestar Luego de unos segundos Volvió a mirarnos Dice que ustedes Perturbaron su descanso Y que vos Le gustás Me quedé con la boca Abierta Viendo como la tipa Subía los hombros Al cuello Le pregunté Preocupado Qué hacía Bueno Hay una solución Pero no sé Si te va a gustar Dijo La escuché Atentamente Decidí hacerle caso Algunas noches Más tarde Ya estaba de nuevo En la vieja cárcel Pero ahora Estaba solo El vigilante Se me vino al humo Al verme Estás loco Rajá de acá O te mete un balazo En la rodilla Pibe Le pedí respetuosamente Que no se enojara E intenté explicarle Todo lo mejor que pude Ya más empático El vigilante me dijo Yo creo en ellos Eso te pasa por joder A un muerto Anda nomás Y pedí disculpas Como te dijeron Pero yo te acompaño Hasta cierto punto Caminamos Por el penal No bien llegamos A la zona Donde pasó todo Me quedé helado Desde las sombras Asomándose Por los rincones Había reclusos Fantasmales Me clavaban La mirada Con sus ojos Brillantes ¿Qué pasa pibe? Me dijo el vigilante Le respondí Que veía muchos Y que tenía miedo Bueno El mamón Les habrá contado De vos Ellos están solos Acá muy solos Cada tanto Oía un silbido Desde una celda Llegué a la sala De ventilación El vigilante No entró Hablando al aire Dije Perdóneme mamón Perdón por joder Su descanso Pero ahora Déjenme en paz A mí por favor Todos los huesos Del cuerpo Se me estremecieron Al oír Pasos pesados Por detrás Era alguien Imponente Que hacía Vibrar las baldosas A cada paso Sentí unas manos Heladas En mis hombros Cerré los ojos Lagrimeando Y dije Anda Y descansa En paz Luego ya no Sentí nada Volví a mi casa Sifo estaba muerto Había tenido Un paro cardíaco Eso dijo El veterinario Yo lo supe Cuando jodés A los muertos Te pueden perdonar Pero se llevan A alguien A una mascota A una persona Cuando los muertos Se enojan Con vos Siempre Se llevan A alguien Esta historia Es real Es real Urgente Tienes que volver Los domingos Y la verdad Que se torna Muy aburrido El sábado Bueno No importa De última No haces Los viernes Y haces Arrancate El día domingo Estaría buenísimo Hola Héctor Mi nombre es Silvana Bueno nada Estoy escuchando La idea De que lo hagas El fin de semana Es verdad Es largo Pero De última Podrían ser Un compilado Con las mejores Historias El fin de semana Este Y así podés descansar Héctor Héctor Te habla acá Leo de Talar Estoy repartiendo Con la aplicación Escuchame Redondo Redondo Sería Héctor Con la paranormal De domingo A jueves Y la Barbie Viernes y sábado Semana perfecta Bueno Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Dos cosas Quería decir Una Que te rebanco Me parece Bárbaro El horario Y los días Y los días De domingo A jueves El viernes Es lindo Por sí solo O sea que Si no estás No lo padecemos Tanto Y por el otro lado Pensaba que Viernes y sábado Para los que quieran Pueden poner Programas repetidos Eso por un lado La idea La idea me parece Muy buena Y segundo Escuché a Gladys Hablar Y me gustaría Preguntarle O saber Si se fijó En la sube Si tenía El horario Y la línea De cuando subió Al 33 Número además Este Bastante Especial Para ver Si acaso Tiene La marca Ahí que el colectivero Le dijo Usted cuando subió Te mando un beso Un saludo A la audiencia Y me gusta Muchísimo El programa Hola Héctor Hola Mona Espectacular La radio Me llamo Luis De la grúa De SOS No Te decía Que Estaría bueno Que vengas El domingo Que estén El domingo Y también Preguntaba Por Antonio Lacera Si va a estar El jueves O va a estar El domingo También Con vos Era mi duda Me parece que Está bueno Dale loco Si Los domingos Vamos Que hace Héctor Víctor De San Fernando Me parece Una muy Pero muy buena Idea Que hagas De domingo De domingo A viernes Y la otra Sugerencia Es que Los viernes Lo ocupe Maquinando Que está bueno Que hagan un programa Así Divertido Y ¿Cómo se llama? Desestructurado 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 Bueno Espero que tenga éxito Y que sea de domingo A Jueves Y bueno Siempre te sigo Desde Los tiempos De los tiempos De los tiempos Cuando estaba De las 12 de la noche A las 3 de la mañana Así que bueno Tener siempre Un Fiel Este Escucha Y También Propagandista Porque Les digo A todos Los que Tienen que Escuchar La radio Paranormal Saludos Para todas Las chicas Y vos Héctor Saludos Querido Gracias Gracias Por ahora Es una idea Vamos a ver Si prospera Pero les agradezco A todos Los que están Opinando Porque nos ayuda Un montón A tomar Decisiones Héctor Mi nombre Es Florencia Soy de Quilmes Tardé En escribirles Porque no estaba Segura De que mis Historias Fueran Relevantes Tengo Dos La primera Fue hace Unos años Cuando vivía En la casa Que está Detrás De la que Era De mis Abuelos Para que Entiendan Mejor Primero Está la casa De mis Abuelos Detrás Hay un patio Más o menos Grande A la derecha Del patio Hay una pieza Donde solía Vivir uno De mis Tíos Detrás De esa Pieza El baño Y recién Al fondo Está mi Casa Que es Donde Actualmente Reside Mi hermano Mayor Los primeros En morir Fueron Mis abuelos Ambos De cáncer Luego Mi tío César Quien era El que Habitaba La pieza El era Alcohólico Y murió De cirrosis Luego Pasó a habitar La casa De mis Abuelos Mi prima Raquel Junto A sus Hijos Ella Se llevaba Mal Con su Madre Así que Aprovechó A mudarse En cuanto Le dijeron Que la casa De los Abuelos Estaba Deshabitada Ella Era Epiléptica Un día La encontraron En el Suelo Había Sufrido Un episodio Y cayó De boca Al piso Por lo Que murió Asfixiada Como verán Todos se fueron Por diversos Motivos Desde entonces Solo es un Lugar vacío Pero en fin El suceso Paranormal Me pasó Una vez A la mañana Recuerdo Que apenas Estaba amaneciendo Porque todavía Era algo De noche Como dije El baño Estaba afuera De la casa Como en todas Las casas Antiguas Así que Por ello Tuve que salir Y como La puerta De mi casa Tenía Esas cerraduras Que solo Se pueden Abrir De adentro Me tomé Unos segundos Y la arrimé Un poco Para no quedarme Afuera Cuando estuve A punto De seguir Mi camino Al baño Escuché En mi oído Izquierdo Que alguien Me susurraba Algo Específicamente No sé Que me dijeron Porque no Entendí Y no fue Más que eso Porque lo Ignoré Y seguí Mi camino Como si Nada sucediera Porque eso Es lo mejor Que pueden hacer Cuando pasan Estas cosas No volví A experimentar Nada Después de eso Pero sé Que pasó Porque semanas Después Volvió a suceder Pero esta vez No fui yo Sino que quien lo vivió Fue mi hermano menor A él le pasó Antes de ir a dormir Me acuerdo Que traía sus auriculares Y salió al baño Minutos después Regresó corriendo Muy alterado Diciendo que se había metido Al baño Y uno de sus auriculares Se le había caído Justo cuando la música Terminó Y en ese silencio Escuchó que alguien Le susurraba Al oído Luego de eso Mis padres Se asustaron Y mi madre Regó agua bendita Por todas partes Ellos son católicos Así que lo asociaron A los vecinos Un banda Que viven detrás De nuestra casa No sé si las continuas muertes De mis parientes Tienen que ver con esto Pero no puedo evitar Relacionarlo El segundo suceso Ocurrió en mi casa actual Había terminado Mis clases online Cuando escuché Que alguien Movía la estufa eléctrica Que se encontraba Detrás de mí Y como mi gata Se encontraba A un lado durmiendo Pensé que ella Podría haberla Empujado por accidente Porque escuché Que se rascaba Cuando se rasca La cara Con su collar Suele tinteñar Por el dije Que tiene su nombre Entonces me volteo A ver Pero ella estaba Muy lejos He escuchado Que cuando pasan Este tipo de cosas Sos vos mismo Pero en otra dimensión No lo sé Prefiero creer Que esto nunca pasó Gracias por leerme Y espero que haya sido De su agrado Gracias a vos Ella es Medium Ella es Tarotista Terapeuta Y es Fabiana Akin Y está en vivo con nosotros Hola Fabiana Buen lunes ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Buen lunes para todos Muy bien Muy bien Buen lunes para vos también Antes que nada Te siguen en Arroba Akin F De Fósforo Arroba Akin F ¿Y dónde más te encuentran? Correcto En mi canal de YouTube Que es Fabiana Akin Oficial Ahí se suscriben Le dan me gusta Actiman la campanita Y van a recibir un montón De material nuevo El jueves pasado El jueves pasado Había quedado pendiente Un tema que es Cuando nos hacen Un trabajo de brujería En nuestra contra Yo te había pedido Si nos podés recomendar Primero ¿Cómo podemos prevenirnos? Creo que todo el mundo Tiene a alguien que lo odia Aunque vos seas la mejor persona Del mundo Y a veces peor Cuanto mejor Cuanto mejor persona sos Cuanto mejor te va Más gente te odia Sin conocerte Y debe ocurrir a la gente En sus ámbitos de trabajo Que hay un empleado envidioso Un compañero o compañera envidiosa En la facultad En la escuela Hasta a los chicos le pasa Que le rompen los útiles Que le esconden la cartuchera Digo, lamentablemente pasa Pero en los adultos Además pueden recurrir A la magia negra A la brujería Primera pregunta que te hago es ¿Cómo podemos caseramente Protegernos? Bueno A ver Está buenísimo tu pregunta Para toda la gente ¿No? Para de alguna manera Poder ayudarlos Hay que protegerse Primero Hay algo fundamental En tu casa No tener cargado De objetos En las esquinas De la casa En forma de T No acumular cosas Eso es principal ¿Por qué? Porque no venís de afuera Te están acarriando Toda esa energía negativa Y vas a tu casa Y debes encontrar Los rincones Vacíos Los encontrás Todos cargados ¿Y eso qué pasa? Se obstaculiza Energía Entonces No hay una buena corriente Que fluya de energía Y eso te carga más Entonces Primero Fundamental Tener en la casa Lo más O sea Lo más vacío posible En las esquinas Tener cinco elementos Que es fundamental ¿Sí? Que son El elemento tierra El agua El fuego Que haya en una casa Sin que corra peligro Madera Y metal Esto tiene que haber En una casa Siempre Y cuando vamos A un lugar De trabajo En cualquier lugarcito De la cartera De bolsillo Para todos Dos cosas Que no pueden fallar La famosa Pastillita De Alcanfor Eso no falla Y un clavo Oxidado Mira En una bolsita Roja Sí No falla ¿Por qué clavo oxidado? Porque yo estoy haciendo Efecto rebote Entonces Y otro tin más Que le voy a pasar A la gente Y esto Me está protegiendo Entonces Si me están tirando Energía Negativa Energía de miércoles Va a molar Bien Bien natural Entonces yo estoy Rebotando Tres veces más Entonces Vos me la estás mandando Pero yo Te la estoy devolviendo Sin hacer mal Me estoy protegiendo Y otra cosa Muy importante Es tener Un espejito Chiquito Y se van a reír Porque Esto me lo enseñó Mi abuela En el pantalón Debajo Adentro del cierre Un espejo Que no se caiga Chiquito ¿Por qué? Porque ahí En ese espejo Está rebotando La energía Y rebota Dentro del espejo Es muy fundamental Tener en una casa También Espejos Porque los espejos Dan luminosidad Son todas cosas Positivas ¿Sí? Que nos ayudan A poder frenar Una brujería ¿Y cómo te das cuenta? Porque te empezás a sentir Muy nervioso Te empezás a agitar Te empezás a sentir Trabas por todos lados Llegás del trabajo Y es verdad lo que decís vos Hay mucha maldad Hay mucha envidia Y estamos rodeados A todos A todos A todos A todos Oíme Entonces De esta manera Te cubres Te empezás a cubrir Siempre digo caseramente Porque obviamente A veces Esto capaz no alcanza Y ahora Cuando vos Identificás A la persona Que te tira mala onda Y esto es Puede ser un compañero De trabajo Un familiar Un amigo Cuando vos ya sabés Loco La mala onda Viene de esta persona Capaz que no te hace Brujería Pero vos percibís La mala energía ¿Cómo me protejo De esa persona En particular? Bueno Voy a dar algo Que es muy fácil En la planta Del pie Pie derecho Pie izquierdo Adentro del calzado Vas a poner En un papel blanco Sin renglones Porque los renglones Te cortan Sin renglones Con tinta azul ¿Por qué azul? Porque azul Es la mente Otro día Vamos a hablar De los colores Que tienen que ver El azul es la mente Entonces vas a poner El nombre De esa persona Y que se aleje Que no me moleste Que su vibración Negativa No me afecte Muy sencillo Y lo vas a poner Vas a pisar Porque lo tenés Adentro de la plantilla El nombre De esa persona Pie derecho Pie izquierdo ¿Y qué voy a acompañar? Una hojita De laurel O una hojita De ruda macho O ruda hembra Después me cuentan Eso Te protege Y hace efecto rebote Que no te llegue Porque como decís vos No es necesario Capaz que no te hizo Ninguna brujería Ningún trabajo Pero esa mala vibra Te llega Te empezás a sentir mal Te cae mal la comida Te duele la cabeza Fuiste al médico No tenés nada Pero vos te das cuenta Que esa vibración Te sentís mal Te arden los ojos Entonces de esa manera Te estás protegiendo Y algo fundamental Siempre tener Encima Una piedrita Del color Que vos vibres Eso también Te sirve mucho Para cuidar La energía Para protegernos Y algo fundamental Tener en la casa En el marco De la puerta De la entrada Del lado de adentro Caravaca Es la cruz De Caravaca Fundamental Y de protección Che, te hago la última Fabiana En vivo Y seguimos El miércoles Y cuando Ya se hizo el trabajo Entiendo que Es importante Ir a ver Un profesional Como vos Pero si yo Ya estoy viendo Todos estos síntomas De los que hablábamos El jueves Que todo empieza a salir Mal La mala racha Peleas en el hogar Pierdo el trabajo Bueno Ya efectivamente Me hicieron un trabajo En contra ¿Qué puedo hacer Para empezar a salir De ese lugar tan oscuro? Bueno Caceramente Cuando hay un trabajo Es muy difícil Sacarlo Pero lo que pueden Empezar a hacer Cuando pasa eso Y lo voy a decir Porque es algo que Yo siempre trabajo mucho Y con Con este Con esta velita Que es especial Que es la velita Son dos velitas La velita de San Benito Color violeta De transmutación Y la velita De San Cipriano San Cipriano Era un obispo Un sacerdote Pero también Era un brujo Pero era un brujo bueno Entonces ¿Qué hacía? Sacaba todas las energías Negativas Todo lo oscuro Y se transformaba En luz Entonces Es muy importante Cuando pasen Estas cosas Tengan cuidado Con las velas Que prenden Pero estas velitas Las pueden prender Nunca juntas Nunca Primero van a prender Una Un día Una vez que se consume La tiran afuera Y después Al otro día Pueden prender La otra Y eso lo hacen Durante siete días Los siete días De la semana San Benito Que es la cruz Con la cara De San Benito Color violeta Que es la transmutación Y San Cipriano Bueno Vamos a seguir el miércoles Con Fabiana King La siguen en Arroba King F De Fósforo Arroba King F Y repetime tu Whatsapp Y tu canal de Youtube Bueno Mi canal de Youtube Es Fabiana King Oficial Ahí se pueden suscribir Y mi Whatsapp Es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 La gente me puede consultar Preguntar Lo que necesiten saber Gracias Fabiana Nos escuchamos el miércoles Dale Que tengas una hermosa semana A vos Y a todos los docentes Mucha luz Un beso grande Chau chau Fabiana King con nosotros A las 22 y 37 Un minuto y volvemos Una historia Tras de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal Quiero agradecerle A mi amigo Freddy De Viandas Que tocaseros Escucha bien Porque si vos querés tener Una alimentación Cetogénica Keto Estas viandas Que son bajas en carbohidratos Y son altas en grasas saludables Están hechas con sal marina Aceite de oliva extra virgen Y Te lo digo porque Los pruebo todos los días La mejor materia prima Los budines Los panes Los postres Son sin azúcar Y sin harinas refinadas Podés pedir Yo probé la miranesa El otro día Ay no sabes Que rica No 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 saben que rico Y que sano todo Pueden pedir por whatsapp Al 11 22 88 50 62 11 22 88 50 62 O los siguen en instagram Arroba viandas Que tocaseros Arroba viandas Que tocaseros Búsquenos por favor Tienen entrega también En capital federal Viandas que tocaseros Gracias por alimentarnos Héctor Rossi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La noche paranormal En 101 5 La POP Este aplauso a las 10 de la noche Con 38 minutos Es para el show de la pizza Nessa Arroba el show de la pizza Nessa Nos mandaron una super pizza Nessa gigante Que vos podés elegir Entre un montón de sabores Hay sabores de cheddar Roquefort De panceta Lo que vos quieras Pero además vienen con un kilo de papas Un kilo de papas Hechas sanas al horno Con cheddar Con verdeo Todo sanito Es riquísimo Tiene todo el sabor Y es al horno Arroba el show de la pizza Nessa Síganlos en instagram Tienen un solo local En Lugano Y envíos también a toda la capital Arroba el show de la pizza Nessa Este aplauso para ustedes amigos Gracias Camila Un beso El show de la pizza Nessa Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Suban el volumen Historia estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi relata La historia central de La noche paranormal Esta es La historia real de La maldición Que duró 50 años En primera persona Hay tormentos Que duran para siempre Bueno El mío duró Desde el año 60 Al 2010 Me arruinó la vida Pero al menos Sé que ahora de viejo Voy a morir en paz Encima todo comenzó Por una chiquilinada Una de esas torpezas Que uno comete Siendo criatura En aquella época Vivíamos en la provincia De San Luis Teníamos una casa grande Que pude vender Hace algunos años recién No éramos de esas familias Portentosas Pero comida nos faltaba En la mesa Mi padre Que en paz descanse Era distribuidor Para una conocida Marca de lácteos Esa que comienza con ese Tenía un camión De repartos Y un kiosco En la casa Como dije No nos faltaba nada Yo me juntaba A jugar a la pelota Con unos chicos Que vivían en un conventillo Fueron esos mocosos Los que tuvieron la idea De ir a chorear La casa del viejo Robat Un señor húngaro Que estaba de viaje En realidad Primero la idea No era robarle Decían los chicos Que este tipo era raro Que era un vampiro Como en las películas Que dormía en un ataúd No encontramos nada de eso Pero sí en la planta alta Vimos algo en la mesita de luz Un colgante dorado Con una forma similar A la estrella de David Y símbolos extraños En el contorno Raúl Uno de los chicos Me dijo Agarralo vos Nosotros somos pobres Y al toque van a sospechar Tonto fui Agarré eso Y rajamos de la casa Nadie nos había visto Entrar o salir Pero el señor Robat Sí que se enteró Nunca supimos cómo Primero fue al conventillo Me acuerdo mirarlo Desde mi ventana Los chicos vivían Enfrente a nuestra casa Recuerdo que vi La figura siniestra Del viejo Subiendo por las escaleras Del conventillo Tenía una especie De tapado color bordó Cabello largo y gris Y un sombrero negro Tuve miedo Fui a manotear el colgante Estaba encima de mi ropero Pero después me calmé Y esperé Momentos después Vi salir al viejo Y escuché los chillidos De los chicos De enfrente Siendo azotados Cuando golpeó La puerta de mi casa Me di cuenta Que me habían delatado Me agaché bajo la ventana Me puse a temblar Mi padre me ordenó Que bajara Así lo hice El señor Pidió quedar a solas Conmigo Nos sentamos en el living Con una voz calma Me dijo Chico Ese objeto Es una reliquia Del rey Salomón Un objeto peligroso Tiene que devolverlo No es un valor material Lo que pueda preocuparme Mintiendo le dije Que yo no sabía nada Mirándome seriamente Volvió a hablar Yo me voy del país En tres días Tiene hasta el viernes Para ir a mi casa Y regresármelo Diciendo esto Se levantó y se fue Mis padres creyeron Mis mentiras Pero yo estaba asustado Ni bien estuve solo Subí corriendo a mi cuarto Metí la mano encima del ropero Pero no sentía el colgante Usé una silla Me subí encima Miré por todos lados No estaba Revisé dentro Tampoco estaba ahí O a los costados Me puse a llorar en silencio Después me calmé Pensé que se pudo Haber caído atrás Esperé a que mis padres Salieran para que no vean La sospecha Entonces Con mucho esfuerzo Corrí el ropero Tampoco estaba ahí atrás Había desaparecido Los tres días aquellos Los pasé muertos de miedo El señor jamás volvió Pero quise sentir calma Cuando vi los camiones De mudanza Pensé que solo eran cuentos Para asustarme Pero pocos días más tarde Comencé a ver algo Desde mi ventana Una sombra negra Vi ojos rojos Parada Afuera Observándome Todo lo malo Comenzó a pasar poco después En escala ascendente Primero fue con los chicos esos Un domingo Fui a la canchita del barrio Ellos Estaban allí Pero no parecían preparados Para un partido Me agarraron todos juntos Vi que aún tenían Moretones y marcas De latigazos del padre Me culpaban Por lo que les había pasado Me exigieron el colgante Les dije que yo no tenía nada Pero igual Me reventaron a piñas Y me sacaron los botines Regresé a mi casa Llorando Y con la nariz sangrante Enseguida Mi padre se cruzó en frente Hubo una discusión Muy fea El padre de los chicos Que era un gordo Mal hablado Decía Chorro es tu hijo Ese malcriado Traelo Que le doy un poco más De patadas en el culo Así aprende Se trenzaron a golpes Todo pasó muy rápido Vi que el tipo Agarró una botella del piso Y se la reventó En la cabeza a mi padre Que cayó rodando Por las escaleras Yo pensé que se había muerto Ahí mismo Fue un escándalo Vinieron los vecinos Después la policía Y un coche de ambulancia Mi padre estuvo muy mal Casi muere Los médicos lo salvaron Pero terminó perdiendo Un ojo El otro loco fue preso Y los chicos Fueron mandados a un orfanato Fue el inicio De la desgracia Mi padre no pudo Volver a conducir su camión Tuvo que delegar la tarea A otros Que se lo terminaron robando El negocio andaba mal Él y mamá vivían peleando Cuando cumplí los 15 Ya no asistía a clases Prefería fumar y beber Y juntarme con gente mayor Que me llevaban a lugares De mala muerte y prostitutas En esa época No se sabían de esas cosas Pero culpa de ir a esos tugurios Le gué una enfermedad en la piel Que cada tanto aparece Lo supe recién en los 80 Pero volviendo a esa época Fue terrible Mi padre se metía en deudas Lo vivía moliendo a palos Pensé que no iban a ir más lejos Él compraba siempre pescados A un tipo que venía puerta a puerta Una vez No tuvo la sagacidad de ver Que no era el mismo de siempre El que vino Él y mamá Fallecieron envenenados Yo hubiese muerto también Pero en ese momento Estaba en un prostíbulo Tenía yo 16 años Pensé que me iban a mandar Al orfanato Pero por suerte Apareció un tío Que yo no conocía Vino desde Buenos Aires Y se quedó en la casa Se hizo cargo del negocio Habrán sido dos años tranquilos Él me rectificó Dejé esa mala vida Pero un día De pronto Todo regresó Él también los veía Eran seres oscuros Caminando por toda la casa Con aspecto De monjes benedictinos Que iban entonando Algo en latín Aparecían por la noche Yo le comenté Todo el asunto A mi tío Pero por más Que buscábamos Y hasta movimos El ropero En la planta baja Jamás Hallamos el colgante El negocio Comenzó a ir mal De nuevo Y lo cerramos Definitivamente Tuvimos que alquilar Los cuartos de la casa Para subsistir En uno de esos cuartos En la planta baja Degollaron a una mujer Ella también Se sumó a la procesión De almas negras Que rondaban la casa Mi tío comenzó A beber más y más Ya con 25 años Yo me hacía cargo De todo De un laburo En una carnicería Del alquiler Y del borracho De mi tío El pobre Comenzó a tener delirios Cada vez peores Primero eran solo gritos Pero una noche de lluvia Se subió al techo Comenzó a los gritos Con frases espeluznantes Salomón Maldijo nuestras almas Pero yo me tomo el viaje Antes de que me lleven Diciendo esto Saltó del techo Ya para ese momento Había montón de policías abajo Mi tío solo tuvo Una fractura esa noche Pero fue llevado A un manicomio Donde murió de locura Diez años después Quedé solo Mi casa se convirtió En una pocilga Y un antro Como esos que yo Visitaba de adolescente Comencé a ir a la iglesia Una vez más Anduve por el buen camino Conseguí alquilar Toda la casa La reparé Y eché a las malas personas Los que vinieron allí Jamás Vieron fantasma alguno Fui yo el que siguió Maldito Fuere donde fuera Primero me mudé A Buenos Aires Comencé a trabajar De moto mandado En los 90 Pero en un raro accidente Atropellé a una persona En bicicleta Que terminó perdiendo La vida Me dieron pocos años De cárcel Yo soy un enclenque Allí tuve que defenderme Para no ser abusado Lo hice Pero terminé Pero terminé con varias cicatrices Y un dedo menos Un amigo me consiguió Trabajo en Corrientes Cuidando una finca Al año me maniataron Golpearon y robaron Una gran suma del lugar Tuve que huir Porque los dueños Pensaban que yo era cómplice De verdad pensaban matarme Eran gente pesada Regresé a mis tierras Me encontré Con que las personas Que debían encargarse Del alquiler Y darme dinero Me usurparon el lugar Tras años de litigio Recuperé lo mío Pero me dejaron La casa toda destrozada Aquello fue justo En la crisis de 2001 Recuerdo que fui Un mendigo más Salí a pedir comida Y regresaba A una casa vacía A dormir en cartones Tenía techo Pero si llovía Había goteras Me enfermé Por las malas condiciones Casi muero No voy a estar resumiendo Cinco décadas de desgracias Pero por apurar Los trámites Se me murió una pareja Otra me apuñaló Y robó plata Hasta los perros Y gatos se me morían Finalmente en 2010 Me acuerdo que era invierno Abajo hacía frío Así que subí Fui a tirarme Al que era Mi cuarto de niño Apoyé la cara Contra las podridas Maderas del piso Entonces lo vi Un tenue brillo Desde una madera rota No podía ser cierto Esperé hasta que haya luz Fui rompiendo las maderas Había sido que siempre hubo algo similar en el entrepiso El pequeño colgante Cayó justo por una abertura de la madera Estaba allí Entre telarañas Todo el tiempo estuvo ahí mismo Quemé esa porquería La incineré Hasta que quedó chamuscada Eso fue el fin De la terrible Maldición Que duró 50 años Esta historia es real Estás escuchando La noche paranormal 11 27 84 1073 Voy con Javier que está en vivo Hola Javier, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, bienvenido Bueno, te escuchamos Escuchamos tu historia, a ver Bueno, vos sabés que cuando yo me mudé de acá a San Miguel Tengo un tío que falleció ya hace unos cuantos años Y en el dormitorio mío Justo a la puerta de entrada De un costado Hay una pared Y una vez estando en el dormitorio En la cama así Estaba mirando la tele En ese tiempo tenía la computadora en el dormitorio Veo una imagen que pasa Me doy vuelta así, lo miro La imagen de mi tío Estaba él ahí Claro Pasó caminando Y no tiene dónde ir Porque está la pared Claro, claro Al rato me levanto, ¿no? Para ver Me levanto así a mirar No había nada Bueno, y esto, bueno Parte de la familia Mi tía, que era la mujer de él Le cuento un día ¿Cuánto hacía que había muerto tu tío? Mi padre lo sabía Se lo había comentado una vez Sí Y una vez le hago el comentario A un cura acá De la catedral de San Miguel Soy de San Miguel Y le comento Y me dice, mirá Dice, seguramente Debe ser tu tío Si tenía buena relación Todo, quedate tranquilo Me dijo Por ahí me dice Te estás cuidando Me dijo Que quedó en la casa, digamos Él vivía ahí No, él no vivía acá Era la imagen de él Bueno, a mucha gente le pasó Seguir viendo el espíritu De alguien que falleció Que se queda O que vuelve a la casa Porque no necesariamente Tiene que ver con que se haya quedado atrapado ¿Viste? O sea, tal vez pudo acercarse El teléfono de la radio El teléfono de la radio El 011-4535-4204 El directo de la pop 011-4535-4204 Para hablar en vivo conmigo El WhatsApp paranormal El WhatsApp paranormal 11 2784-1073 11-2784-1073 Ahí mandan la palabra vivo Y nosotros lo llamamos Seguimos con más historias Voy con Fabián Que está en vivo Hola Fabián querido Hola Acá estamos ¿Qué haces loco? ¿De dónde sos? De acá De Neuquén De Neuquén Bueno, me imagino El frío que hace, ¿no? Sí, está por Navarra Uy, la puta madre Espectacular Me encantó Me encantó Me encantó No, vení acá Te vas a cagar de frío mal Tenés razón Tenés razón Me encantó para verlo de lejos Oíme ¿Qué historia tenés para escucharnos? Qué linda la nieve Qué linda la nieve Pero no Te cagás de frío Te mojás todo No podés salir Acá es lindo el verano Claro, claro La verdad que fuiste bastante espontáneo Loco Fabián, contame la historia ¿Qué es lo que nos vas a relatar? Sí, una vez estaba Con una chica, ¿viste? Acá en casa Y acá ya estaba empezando A escucharse ruidos Y una vez estábamos Habíamos terminado Estar más bien ahí en la cama Y de repente Vemos que pasa una Una imagen Y la luz está Sí Se prende y se apaga Sola Sola Y quedamos ahí Quietos Mal Ella, ni una palabra Yo tampoco Me levanté Y cuando Vos me vas a ver Acá en la cocina No estoy ahora Nada Salgo al patio Y digo Abro la puerta Sí Acá el patio Es totalmente oscuro No anda nadie Vos mirás para atrás Y está la montaña Claro ¿Pero qué es lo que viste? ¿Pudiste llegar a ver algo? Sí Fue como una Una sombra larga Así Toda media Hizo la luz Y después Cuando vuelvo A cierro la puerta Vuelvo La chica se estaba cambiando Estaba con unas lágrimas Dice Chao, chao Porque Porque la vieron los dos Claro Y yo hice como que No, no No la quería entrar en pánico Ni nada Claro, claro Madre mía Tengo algo retiro En la espalda Viste Y ella Como que No le quise Agarar pánico Pero cuando ya estaba Yo acá Ya estaba cambiando Moqueando Y agarró Dice Chao, chao No le iba ¿No averiguaste Si en ese lugar En tu casa Pasó algo? Sí Al tiempo Estuve averiguando Y me decía Una de la vecina Acá los vecinos Son Qué sé yo Eh Varios metros largos Acá Son como hectáreas Viste Es como Si no está La loma del culo Tan lejos Son como No sé yo Nueve casas Hay una casa Ahí no sé Cómo será Buenos Aires Son todos juntos Bueno acá no Acá son terrenos Muy grandes Y resulta que hace mucho Antes de que se construya Esto Y que entreguen Las casas Había una casa Muy abandonada Donde habían Hacían Boludeces Es el tipo De magia Se juntaban Mucha gente Grande Y Hacían cosas Y la tiraron abajo Y justo Es Mi patio Donde Esa casa Tiraban abajo Donde hacían esas cosas Claro Yo he ido a ver Y solamente hay un sauce Que quedó Porque después lo tiraban Todo abajo eso Bueno Pero nunca creció nada Y es como que hay Tierra Y es como que si fuera Un cuadrado grande Claro Y no crece Nada Evidentemente Algo Algo quedó En el lugar Fabián Te mando un abrazo Che Gracias Gracias Nos vemos la próxima Dale loco Un abrazo Bueno A ver que dicen por acá Hola Víctor Soy personal policial Una noche Recorriendo el barrio De Villa del Plata En Punta Lara Doblamos una esquina Y vemos a un señor Que miraba hacia el campo Estaba vestido de gaucho Estaba perdido Preocupado Frenamos el móvil Bajo a preguntarle Si estaba realmente perdido Abro la puerta Bajo del móvil Cuando levanto la mirada Ya no estaba ahí No sabemos que fue Pero fue real Hola Víctor Hola a todos Soy Raquel Yo antes de que naciera Mi hijo Que hoy tiene 18 años Antes de su nacimiento Yo presentía cosas No sabía que podía hacer Después Sucedían Muerte Discusiones Cosas muy extrañas Te cuento algo que pasó Soñé con un hijo Que era prematuro Luego quedé embarazada Le pedí al santo San Ramón Nonato Que por favor Mi hijo saliera bien Mi hijo Nació Justamente prematuro Tal cual lo había soñado Estuvo en una incubadora Nació a los 6 meses De gestación Yo al acostarme Vi un humo blanco Que entraba por la puerta Que se iba hacia la ventana Y que iba al lado De mi bebé En la incubadora Mi hijo creció normal Pero muchas veces Me cuenta Que de noche Viene un angelito Lo describe como Un hombre de barba blanca Y una sábana blanca Que se para al lado De la cama Y que le dice Que él Es el elegido Si a alguien más Le pasó Por favor Que nos cuente Lo llevamos a psicólogos Y psiquiatras Y nos dicen Que es algo De su imaginación Pero mi hijo No supo Lo del humo blanco Cuando nació Prematuro ¿Será que hay un ángel Que lo cuida? Che es buena La pregunta que hace También es la primera vez Que escucho algo así Real 11 27 84 4 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Hay más historias Hola ¿Qué tal? Me llamo Jorge Buenas noches Hace poco y nada Falleció Mi compañera de ruta El amor de mi vida Hablo con vos En marzo de este año Ella falleció El 28 de agosto Me acuerdo Que había comentado Una historia Que ella había jugado El juego de la copa Cuando era Una chica Y se le apareció a alguien Bueno lo amigo Cuando yo me entero Que fallece Esta persona hermosa Le digo Mira al cielo Y digo Aparecete en mis sueños Por favor Cuando la podíamos despedir No hubo funeral No hubo nada Ni la vimos Únicamente Vimos Cuando estaba en Chacarita Horrible 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 Despedir a una persona Que es una chica De 40 años Que tenía toda la vida Por delante Y yo Aparecete en mis sueños Se me apareció en mis sueños Con la sonrisa hermosa No habló No me dijo nada Únicamente me acompañó Bajó conmigo Hacia las escaleras Como estoy arriba de todo Bajamos A la planta baja Ella siempre sonriendo Y la verdad que Todavía igual No puedo superarlo Yo sé que siempre está acá Y habló con vos Y me acuerdo mucho Porque habló con vos Te dejo un abrazo a vos Y a todos los A todos los oyentes Abrazo Hay más historias Y está Nati 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 ¿Cómo te va? Bien Muy bien Soy de la provincia de Salta Para todos los que están enganchados ahora Me encanta Salta la linda Está muy frío por acá También frío Recién hablábamos con Neuquén ¿Qué temperatura en Salta? No, no sé Ni quiero saber Porque me metí No salgo más de mi casa Pero te comento Que hay una radio Hay una radio local Aquí en Rosario de Lerma Que es el pueblo donde vivo De la provincia de Salta Que pasa en tu programa Lo repiten a tu programa Todas las tardes Así que estoy súper enganchada Todo el mundo está enganchado acá Con tu programa Salen en duplex Qué buena onda Bueno, excelente ¿Y vos tenés una historia para contarme? Sí, tengo una historia Yo viví muchos años en Buenos Aires Trabajaba con una casa De Santelmo Yo hacía duendes Entonces ellos vendían mis duendes Y siempre tuve la ilusión Porque yo decía Yo soy de la provincia de Salta Y siempre cuentan historias Que en la provincia de Salta Aparecen duendes y demás Y yo vivía en Buenos Aires Y siempre decía Cuando vaya a Salta Quiero que me aparezca un duende Vine con unas amigas De Buenos Aires Porteñas Que vinieron a conocer la provincia Y nos fuimos a un lugar Que se llama Chorro Blanco Nos dejaron Mi familia nos dejó ahí En un campo Y nosotros empezamos a caminar Para conocer el lugar Ruteando, digamos Y éramos tres Empezamos a caminar Empezó a oscurecer Y nosotros Mientras íbamos caminando Por el costado de la ruta Nos empezaron a caer piedritas Entonces nosotros pensamos Que alguien nos seguía Miramos, buscamos Y no estaba el pasto Ni te han crecido ni nada Entonces nos empezamos a asustar Empezamos a correr Y a la par El pasto se movía Y las piedras caían al lado nuestro Entonces Ya nos asustamos Empezamos a correr Con mucha velocidad Nos fuimos al camping Cuando llegamos al camping Resulta Que no había luz Entonces le preguntamos Al que estaba el encargado Y me dicen No, acá nunca hubo luz Pero cómo nos vinieron A dejar acá en este camping Bueno Nos quedamos igual Hicimos un asado Súper tranquila Toda la noche De repente empezaron a caer Nuevamente piedras En la parrilla En la carpa Empezamos a mirar Era todo oscuro Ya nos asustábamos Y salió la luna De repente La luna empezó A alumbrar todo Y nosotros Desde el lugar Donde estábamos En las mesitas En ese camping Veíamos las piedritas Cómo volaban Hasta donde estábamos nosotros Nunca nos animamos A acercarnos A mirar Quienes nos tiraban Las piedras Pero las piedras Caían en la carpa Cayeron al costado De la ruta Nuestro Y bueno Yo doy fe Entonces de esa manera Que existe No sé si tiene algo que ver Pero quería ser parte De tu programa Y contarte un poco Lo que viví En mis historias También acá En la provincia Me gusta lo que contaste Porque mucha gente Cree en duendes Yo no vi ninguno Pero bueno Entiendo que vos Creés en los duendes Sí, yo creo 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 Me han aparecido No los pudimos ver Pero no había otra cosa Que haya sido Que nos hayan tirado Que nos hayan tirado Piedritas Qué bárbaro Che, gracias por tu historia Te mando un beso No, te mando un beso grande Héctor La verdad que un placer Para mí Poder compartir con vos Esta noche Voy a hacer una captura Si me creen que hablé Me pongo para la captura Ahí está Excelente Hermoso Muchos éxitos más Y bueno Ojalá que algún día Cuando vuelva por aquellos lados Pueda conocerte Cuando quieras Te mando un beso Chau, chau Chau, hasta la próxima Che, estamos en vivo En mi Instagram Estoy en Arroba Héctor Locutor Ok Si quieren sumarse También por ahí Si todavía no me seguís En Instagram Te metes en Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Una vez que me seguís Tengo la tilde azul Arriba Al lado de mi nombre Hay una campanita Toca esa campanita Desliza hacia la derecha Todas las notificaciones Y te van a llegar Y te van a llegar Justamente alertas Cada vez que hago un vivo O cada vez Que subo un contenido En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí se pueden sumar Se quedó Natalia Tenés que cortar Natalia Hola Héctor Buenas noches Me llamo Alberto Y soy de Formosa Soy un poco tímido Por eso no envío audios Es la primera vez Que les escribo Pero escucho el programa Desde 2015 Ahora volví a escucharlos Tengo unas cuantas historias Paranormales Para contar Reales Pero la más reciente Me pasó el año pasado En el mes de agosto Una noche Ya estaba acostado Durmiendo De madrugada Se me presentó Cerca de la puerta De enfrente Un ser oscuro Con sombrero Ojos rojos Y una sonrisa diabólica Era un duende Pero todo de negro Estaba envuelto en llamas Me miraba fijamente Y yo a él Entonces me asusté mucho Pegó un grito Luego empecé a orar Miré y ya no estaba más Te juro que no fue un sueño Fue real Más adelante voy a encontrar Otros sucesos Que me ocurrieron de grande Esta historia es Real Voy con Fer Que está en vivo Hola Fer ¿Estás ahí? Sí, hola ¿Cómo estás? ¿Qué haces loco? Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Son historias cortitas Que por ejemplo En mi casa Hace un tiempo En mi habitación Veía Por ejemplo Tipo Que se yo Dos de la mañana O tres de la mañana Así cuando estaba Acostado En el techo Veía una araña grande Como una araña Esas Pollitos ¿Viste? Esas peludas Pero una araña Súper Súper gigante Así Que cuando la La veía Estaba todavía ahí Pero después Cuando quise acercarme Desaparecía Y La casualidad Que la vez pasada Le pregunté A mi A mi sobrino Si le había pasado algo Así Y me contó Exactamente lo mismo Que él había visto eso ¿Dónde lo veía? ¿Dónde veía? Porque hasta ahí En qué momento En tu habitación Pero no era una araña real Digamos No, no era una araña real Pero la vi como Dos o tres veces La vi ¿Qué sentís que fue? Y caminaba Y caminaba Por el techo Digamos ¿Pero sentís que hay un mensaje ahí? ¿O qué significado le diste? Y la verdad Que no Nunca le Nunca le le di No sé qué era Pero sí Si entré Por ejemplo A Google A fijarme Y que hay muchas personas Que vieron eso también Una especie de araña Este Espiritual Sí Podríamos ser Pero O sea Pero la veía bien ¿No? La veía Sí, sí Está bueno lo que estás diciendo Que no es que lo soñaste No es que soñaste Con una araña La veías ahí Claro Por ejemplo Vos estás dormido Te despertás Mirás hacia el techo Y ves justo en la esquina Ves esa araña Que va caminando Claro Por el techo Pero es una araña gigante Con tremendas patas Así Ay Dios mío Te digo Me dio un cagazo Y oíme Después de esa aparición ¿Les ocurrió algo? ¿Les pasó algo en la vida real? ¿Que se pueda unir como un evento? Que quizá la araña Les advirtió Y mira Y después también Otro 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 evento Digamos Por ejemplo Estaba dormido yo Pero era de día Y por ejemplo En mi cama Es como si fuese Que abajo Desde abajo Me han arañado Así como Como unas Manitos de bebé Ajá Viste que uno siente Así siente en la piel Digamos Cuando es como Una manita chiquita Qué impresión loco Che gracias por tus historias Te mando un abrazo Dale Dale gracias Gracias por estar ahí Bueno Una historia Atrás de otra Acordate que Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo lo subo A mi canal de youtube Que es Arroba trasnoche paranormal Si querés Suscribirte Ahora Gratis Y en vivo Y hacer maratón De la noche paranormal Maratón de día Maratón con las historias Maratón con los programas Completos Seguime en youtube Arroba trasnoche paranormal Arroba trasnoche paranormal Seguime dale Arroba trasnoche paranormal Suscribite al canal Que es totalmente gratuito Héctor Esto sucedió Cuando tenía Más o menos Dieciocho años Vivía con mis viejos En la plata En ese entonces Era verano Y viciaba Toda la tarde Y noche En la pc Eso sí Siempre con auriculares Para no molestar Ya que la computadora Estaba en el living Cuestión que pasaba A las 3 de la mañana Comienzo a escuchar Ruidos en el comedor Como si Estuviesen lavando platos El sonido Del agua de la canilla El ruido De una silla Cuando se arrima A la mesa Y gente Hablando bajito Por lo que Me corro el auricular Para tratar De entender La situación Pero no pasó Más que eso A todo esto Como el living Está separado Del comedor Y no se ve Por la distribución De la casa Y justo Mis viejos Se habían invitado A cenar Algunos amigos Supuse Que se habían ido Tarde Luego de la sobremesa Y que estarían limpiando No le di importancia Al otro día Me levanto Voy para el taller textil Que tenía mi vieja Atrás de mi casa Entro Saludo Estaba trabajando Junto a su socia Y en eso Y en eso le preguntó ¿Qué andabas haciendo Anoche Como a las tres y pico De la mañana Lavando platos Incluso corriste Una silla Mi vieja Se puso Pálida Blanca Como un papel Y la socia Me mira Con los ojos Muy abiertos Y me dice Tu vieja Me acaba de contar Un sueño Que tuvo anoche En ese sueño Ella estaba hablando Con tu tía La hermana De mi vieja Mientras lavaban Los platos Y tu abuela La madre De mi vieja Se sentaba En la mesa A tomar un café Lo interesante De todo esto Mi tía Y mi abuela Ya estaban muertas Soy Pablo De Chascomús Un abrazo Para todos Esta historia Es Real Bueno Yo antes Trabajaba en turno Noche Estaba en la parte De clínica médica Me asignaban O sea Por enfermeras Teníamos asignados Trece pacientes Cada una En todo un piso entero Así que imagínate Todas las personalidades Que nos cruzamos ahí Bueno Tipo 3 de la mañana Me había ido A fumar un pucho Con unas compañeras Y cuando subo Con mi compañera Había una chica Con ropa de cama Con un suero Vacío Mirándonos fijo En mi compañero Y me dicen Nati Fíjate Que te están llamando De la habitación 203 Bueno Si Vi una chica Que estaba parada Ahí en la puerta Y no sé quién es Así que Quizás debe ser tu paciente No Me dice mi compañero Al fondo tengo tos quirúrgicos No se pueden levantar Bueno Pero yo la vi Le digo Moni también Moni era mi otra compañera Así que nada Entré a la habitación Y la señora Y la señora Que tenía En esa habitación Era una persona Que estaba postrada Porque tenía problemas De fractura De cadera Algo así Creo que era postoperatorio O sea No se podía parar Me empezó a gritar A decir Sacame esta chica De acá Que me está sacando La sábana No me deja dormir Yo soy una persona Psiquiátrica Dependo de psicofármacos Llamame el médico Porque ahora necesito Que me mediques Porque me está molestando Dice que no No la atienden Y no sé qué más Yo la quedo mirando A la chica La chica me mira Y le digo Disculpame ¿Qué habitación sos? ¿Qué necesitas? Me clava la mirada No me dice nada No me responde Y se da la media vuelta Y se va Entonces la sigo Cuando la quiero seguir La veía como lejos No podía llegar a ella Pero la tenía cerca A la vez Y yo le decía Disculpame Te estoy hablando ¿Por qué no me respondés? No me respondió Nada Cuando la voy a buscar No estaba por ningún lado O sea Era un fantasma O sea No hubo registro De esa persona Imagínate que la vio También mi compañera Sabía que no era No era mentira Entonces me fui abajo A planta baja A pedirle las cámaras Al de seguridad Pensando Que se había ido De fuga la persona Y no No pasó nadie En las cámaras No se vio nada Sí me vi yo misma Hablando con alguien Que no había ¿Entendés? Pero sí estaba Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Martín Soy de San Miguel Te escucho hace Más o menos un año Justo estaba haciendo Zapping en la radio Y bueno Me quedé Y escuché Unas cuantas historias Y te sigo Desde entonces Bueno Te quería contar una historia Que me pasó Cuando tenía 15 años Veníamos con mi primo De comprar de una panadería Era la madrugada ¿Cómo me llamó? Veníamos caminando Íbamos llegando a la esquina De mi casa Y justo alcanzo a ver Casi en la otra esquina Había una señora grande Doña Rosa Que estaba enferma Tenía cáncer Y bueno Iba caminando con mi primo Yo miro hacia el canasto La basura De la casa De esta señora Y había una figura Perfecta Era como un smoking Todo negro Una figura perfecta Y cuando me doy vuelta Para avisarle a mi primo Que mire hacia donde Yo estaba mirando Esa sombra Atraviesa el muro Pasa hacia adentro De la casa Bueno La cuestión que Quedo ahí Yo me voy a O sea A la cocina A tomar unos mates Con mi primo Mi primo se va a acostar Yo me quedo despierto Quedé tomando unos mates Y veo una sombra Que pasa del pasillo de casa Pasa una vez Y bueno Y salgo Para mirar Quien era Y no había nadie Bueno Pasa esto de vuelta Me meto de vuelta a casa Sigo tomando unos mates Pasa de vuelta La misma sombra Pero del lado adentro Bueno Miro Vuelvo a salir No había nadie Y después vuelvo a pasar La misma sombra otra vez Ya me asusté Y fui y me fui a acostar Bueno La cuestión que Al otro día de la mañana Viene mi mamá Y me viene a avisar Que falleció la señora Esa doña Rosa Justo por el cumpleaños De la nieta La nieta cumplía 14 Bueno Al año que viene Esta chica Llegó a cumplir 15 Y la abuela Siempre quiso estar Para el cumpleaños de 15 Bueno La cuestión que no pudo llegar Y entonces Después de eso De toda la fiesta Que hicieron Porque por un problema económico No pudieron hacer la fiesta En un salón Agarraron Y decidieron Decidieron hacerlo En la casa La cuestión es que Bueno Entre todas esas fotos En una que se sacó El padre de la chica Con la madre ¿Qué pasó? Sacaron una foto Que había una sombra Como un humo verde Oscuro Con el rostro De esta señora Y bueno Nada Esa era mi historia Y tenía ganas de contarla Muchas gracias por escucharme Muy buena la radio Hasta luego Héctor Tenga un buen día Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Esta es La historia real de El bebé de Rosemary La película más maldita de todas Convertida en un ícono Del cine de terror Y en una película de culto El bebé de Rosemary Es una cinta dirigida Por el magistral director polaco Roman Polanski En la que una joven Se encuentra de pronto En la peculiar situación De ser la madre Del hijo de Satán La película Ambientada en el famoso Edificio Dakota Tiene un aire bastante macabro Porque al contrario De otras cintas Ocurre en un escenario En el que la maldad Fue protagonista Si existe una película maldita Esa es El bebé de Rosemary Una joven pareja De recién casados Se instala en un lujoso Apartamento neoyorquino Donde poco a poco La protagonista Rosemary Interpretada por Mia Farrow Irá descubriendo Que su embarazo Es el centro de atención De una conspiración diabólica Para dar a luz Al anticristo Es fácil sentirse Identificado con el escenario Que allí se retrata Es fácil relacionar Una temática Como la de esta película Con la maldad Más macabro Sin embargo Fue el destino De varias personas Vinculadas a la cinta Que al parecer Sufrieron en carne viva La maldad misma Emanada de esa película Todo comenzó en 1969 Cuando el director De la película William Castle Comenzó a recibir Una serie de amenazas Telefónicas Vinculadas a la cinta Hablar tanto del diablo Te va a quemar por dentro Poco después Enfermó gravemente De los riñones Y tuvo que pasar Por un complejo tratamiento Que en algún momento Pareció que iba A cobrar su vida Se cuenta que En repetidas ocasiones Preso de un intenso dolor Repitió Rosemary Deja ese cuchillo por favor Deja de clavarme ese cuchillo Comeda Fue el autor De la banda sonora Del film Incluyendo esta pieza De colección Comeda Tampoco escapó A la maldición Murió poco después Tuvo un ACV Mientras manejaba Su auto Perdió el control Y se incrustó Contra un árbol Murió camino Al hospital El rodaje De esta película Diabólica Resultaría también En muchos aspectos Igualmente Infernal El perfeccionista Polanski No retrocedió En ningún momento Ante las incomodidades O los problemas De sus actores Mia Farrow La protagonista La madre Del hijo Del diablo Ha tenido Una serie De desgracias En su vida Relacionadas Con sus hijos En el año 2000 Su hijo Tam De 21 años Murió repentinamente En 2008 Otro de sus hijos Lark Son De 35 años Luego de una larga enfermedad También falleció Finalmente El 22 de septiembre De 2016 Mia Farrow Perdió a su tercer hijo Tadeus Con versiones Encontradas La versión oficial Habla de un choque Automovilístico En la ruta 67 La extraoficial Habla de suicidio Que extraña Coincidencia Del destino Une estos hechos Da escalofríos Sin embargo La maldición Del bebé De Rosemary Tiene más sucesos Impresionantes El director De la película Roman Polanski Había adquirido Hacia poco Una propiedad En donde se encontraba Su esposa Sharon Tate Quien había sido elegida En un primer momento Para interpretar A Rosemary Tenía 8 meses De embarazo El 8 de agosto De 1969 Mientras Polanski Se encontraba En Londres Sharon Invitó Algunos amigos Al lugar Y se dispusieron A pasar Una agradable velada Poco temían ellos Que la llamada Familia De Charles Manson Los estaba Vigilando De cerca En efecto El anterior Inquilino Parecía haber Tenido problemas Con Manson Por negarse A grabar Uno de sus discos El hombre Decidió Vengarse Contra ese lugar La familia De Manson Irrumpió En el lugar Y asesinó De manera horrible A todos Los que se Encontraban Allí Sharon Con 8 meses De embarazo Fue apuñalada En 16 ocasiones Según los médicos Que recogieron Su cuerpo Cinco puñaladas Habrían batado Para matarla Los cuellos De todas las víctimas Habían sido Conectados Entre sí Con una soga Y con la sangre De la mujer Escribieron Cerdo En la puerta Manson Creía En lo que Él mismo Llamó Helter Skelter Un término Que tomó De la canción Helter Skelter De los Beatles Manson Interpretó Que la canción Hablaba De una hipotética Guerra racial Entre negros Y blancos Y que según él Tenía que empezar A asesinar gente Quieren más Coincidencias Malditas El edificio Dakota El lugar Donde se rodó La película Fue el hogar De Alester Crowley Un famoso Ocultista Y filósofo Británico Quien supuestamente Llevó a cabo Rituales De magia negra En los cuales Habría engendrado Un núcleo De fuerzas Maléficas Que perduran Hasta el día De hoy Años más tarde Llevía en el edificio Llevía en el edificio Dakota El actor de cine De terror Boris Karloff Quien se haría famoso Por su memorable Interpretación De la criatura En la película Frankenstein Karloff Por cierto Habría participado En varias veladas De espiritismo En ese departamento Donde se invocaba Una estrella Fechas más funestas En la historia De la música Ese día John Lennon Gitarrista Cantante Y compositor De los Beatles Quien se había mudado En el 78 Al edificio Dakota Con Yoko Ono Y su hijo John Acababa de llegar A su hogar En las puertas Del Dakota Mark David Chatman Le pegó Cinco balazos Y lo mató Otra coincidencia El edificio Dakota El ocultismo El bebé de Rose Marie El asesinato De la mujer Y el hijo Del director del film La locura de Manson Con un tema De los Beatles Y años más tarde La muerte De un Beatle A manos De otro Desequilibrado En ese mismo lugar El lugar Donde Mia Farrow Interpretó A la madre del diablo La misma Que años más tarde Perdería a tres hijos En extrañas circunstancias Las fuerzas del mal Están ahí No las despertemos Que sigan durmiendo Como cuando dormimos A un niño Cantémosle Una canción de cuna Al bebé de Rose Marie 27841073 Estamos en vivo Y hay más historias Y vos sabés Que si querés hablar Al aire Ahora El teléfono De la pop Es el 4-535-4204 0-11-4535-4204 El Whatsapp Paranormal 11 27841073 Agendanos 11-27-841073 Escribí la palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Y salís Al aire Voy con Emma Que tiene 16 años Emma ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien Bueno, te escuchamos A ver tu historia Bueno, para empezar Mi casa siempre fue Un lugar Que muchas personas Se reunían Para hacer fiestas O Reunirse para hablar Y Una noche Estábamos Con mi hermano Viendo una película Y De repente Escuchamos un ruido En el patio Nosotros Hemos un perro Que siempre ladra Y ladra Y ladra Pero porque ve algo Claro Porque se asusta Cuando ladra Es porque hay algo Claro Y Varias veces Vimos pasar gatos Pasando por Arriba de nuestra casa Y pensamos que era un gato Y lo fuimos a calmar Y mi hermano Me dice Que vio una mujer Llorando En el medio del patio Y De repente Fue a hablarle Y cuando volvió Me dice Salí de la casa Y nos vamos A la casa De un amigo Que él tenía Y cuando Llegamos a la casa El amigo Él empieza a decir Que cuando La mujer se dio vuelta Era igual A mi mamá Pero Con los Ojos Todos llorosos Pero con sangre Ay Dios mío Y toda pálida Sí Qué locura O sea La vieron los dos Se fueron de la casa Y qué más pasó Fuimos a la casa De un amigo De mi hermano Y hasta la medianoche No nos fuimos de ahí Esperamos a que Nuestros papás Fueran a buscarnos Y todo Y Después de Esa noche No volvió a pasar Nada más Raro Pero Fue Re Sorprendente Que mi hermano Viera eso Claro Pero Mal Che Emma Y qué piensan ustedes Qué fue Qué creen que fue Yo creo que fue Un espíritu De la casa En donde Se reunían Un montón de familiares A charlar O hacer algo Cuando vos decís Que se reunían A charlar Te tengo que preguntar Aunque Digamos Sos menor de edad Te tengo que preguntar Solo a charlar O hicieron el juego De la copa O algo así Nunca Le pregunté a mi mamá Pero Sería una buena pregunta Pregúntasela Pregúntasela De buena onda Decirle Que yo te lo plantee Emma Te mando un beso Gracias De nada Chao Un beso grande Como saben La noche paranormal No discrimina Nadie por la edad Ni nada Todo el mundo Puede salir al aire Estoy ahora conectado Por mi TikTok En Héctor Locutor Héctor Locutor Hay más historias Hola Me llamo Brian Vivo en Merlo En Buenos Aires Y nada Mi historia fue Pasó hace 10 años atrás Yo iba a acampar Vivía en Córdoba En Río Ceballo Fuimos a acampar Comiendo Cuatro Cuatro Mídos Empezamos a ver sombras Empezamos Sombras blancas A lo lejos Que venían para nosotros Y se desaparecían Empezamos a ver eso Empezamos a ver eso Nosotros ya Teníamos 17 años Ya estábamos 16, 17 años Estábamos con un miedo Terrible No sabíamos Qué podía ser Qué sería eso Hasta que Al frente de la carpa Estaba el río Nos apareció Una sombra Blanca Tirando gris Muy fea Seriamente muy fea Nosotros nos metimos Dentro de la carpa Nadie salía del cagazo Del miedo Que agarró Que nos agarramos Y nunca pudimos Saber Qué fue eso La cuestión Que esta sombra gris Nos miraba la carpa Nos miraba Arrultado a nosotros Todo más de 15 minutos Fuimos muchas veces Nunca pasó nada Y una de las últimas Ves que fuimos a acampar Pasó esto Que realmente No fuimos nunca más No volvimos más ahí Fuimos durante el día Nunca más a la noche Hasta el día de hoy Fue de 12 años Nunca nos enteramos Qué fue eso Qué es lo que podría llegar a ser Buenas noches Voy con Adela Que está en vivo Adela ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Héctor? Muy bien Por suerte ¿De dónde sos vos? De Córdoba Capital De Córdoba Bueno Bienvenida Adela Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí, mira Mi historia Es muy rara Porque nunca me pasó Nada paranormal Hasta ese momento En el año 2016 Falleció mi papá Después de un cáncer Terminal muy rápido Y bueno Resulta que Un mes aproximadamente Después de que falleció Empezaron a pasar cosas En mi casa Yo tuve que Alquilar Tenía como la casa Subdividida en dos partes Y tuve que alquilar Una parte Para Poder Vivir Porque vivía con mi papá Y Se me hizo todo muy difícil Y Bueno La cosa es que La gente que me alquiló Mi otra parte de la casa Que es donde estaba mi papá Me decía que escuchaba Como si fueran pasos Afuera de la casa Donde vivían ellos Como si alguien caminara Con hojotas Da la casualidad Mi papá usaba hojotas Para caminar No le gustaba andar Ni de zapatillas Ni de zapatos Por más que fuera invierno Como sentía Como que se le paraban En la puerta Y bueno Cosas así muy raras Y Lo peor de todo Fue Un día Que me pasó a mí Yo estando en mi casa Con amigos Sí Tengo hijos Chiquitos Tenía en ese momento Hijos chiquitos Estos más grandes Y teníamos la puerta De la habitación De los chicos cerrada Porque nosotros Estábamos como en una reunión En el living de mi casa De golpe empezamos a sentir Como si Golpearan la puerta Con la palma de la mano Sí Como para pedir entrar Que presten atención Sí o sí Y venía de pieza Con todo lo que da Golpeaban Y Sí Y vos sabés que Digo Bueno Serán los chicos Que quieren abrir la puerta Y salir Y digo Basta Porque eran como La una de la mañana Dos Era muy tarde Entonces Nadie me contesta Pasó al rato Otra vez Digo Bueno De nuevo Otra vez Basta Córtela A la tercera vez Que pasa Voy y abro la puerta Directamente Cuando abro la puerta Y prendo la luz Créeme Héctor Que estaban todos durmiendo Dios mío ¿Y qué era eso? ¿Qué pensás que era? En ese momento No me puse En ese momento No me puse a pensar Pero mi papá Cuando estaba enfermo Y necesitaba algo Me golpeaba así la puerta Ay Dios mío Mirá Yo soy de los que De los que Te lo estoy contando Y se me pone la piel de gallina Porque Se nota Después de eso Nunca más paso Se nota que cambió Como la energía De la conversación Yo pienso que Los que se van Los que mueren Y ahora que estamos Tan cerca del día del padre Bueno Yo también perdí a mi viejo O sea El próximo domingo Que es el día del padre Viste que Estas fechas son especiales Y yo también Muchas veces lo sentí No tan explícito Así como vos lo contás Pero ¿Por qué no pensar Que se acercó Por algún motivo Que quiso estar cerca tuyo? Mirá Yo a la conclusión Que llegué Fue la siguiente Yo no quise llevar A mis hijos Al velorio de mi papá Porque eran muy chiquitos Y No me parecía correcto En ese momento No nos sentía así Claro Entonces Mucha gente A la cual le conté Me dijo Que posiblemente Era mi papá Que se estaba despidiendo De sus nietos Tal cual Pienso lo mismo De alguna forma O que lo fue a visitar Sí Pienso lo mismo Pienso lo mismo Adela Te quiero agradecer La historia Y te mando un beso Muy grande Adela Un beso Te mando un beso Chau chau Perdóname Seguí así con el programa Que me encanta Gracias Te mando un beso Hay un delay Por eso parecía Que nos pisábamos Che Bueno me alegro Bien tapada Me imagino Con el frío que hace ¿No? Sí Excelente Excelente Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Yo tengo Una casa quinta En 20 de junio Y bueno El trabajo De una quinta Es cortar hojas Y todo ese tipo de cosas Y por la noche Usualmente Uno corta Uno quema Lo que corto Durante el día Y bueno Eso a partir de las 8 Empiezas a quemar Y bueno Me olvidé Un rastrillo Volví Entré a la casa Vuelvo a salir Y me encuentro Con un perro Pero un perro No era un perro No sé qué era Para mí era un lobisón Ay Dios Que ¿Eh? No dije Ay Dios Porque me imagino La situación De salir Y encontrar con eso Sí porque Antes de eso Había Los perros De todas De todas las quintas Empezaron a ladrar feo Siempre pasa Que Ahí hay alguna comadreja O algún conejo Y los perros ladran Pero ladraban De una manera rara Bueno Yo no le presté atención Entonces Voy a cruzar El portón Y lo veo El perro ese Se da vuelta Me mira Nos miramos No sé Para mí era un montón Pero fue un Habrá sido un cachito De tiempo Pero Y él se dio vuelta Y se fue Tic 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 Pero era No era un perro Era una cosa muy grande Muy grande Era negro Totalmente negro Y vos le veías Viste que los perros Los ojos A la noche Cuando te miran Tienen ese brillo Y se brillaban los ojos Nada más Pero yo lo veía completo Para mí era un lobo grande No sé No sé cómo explicarte Y bueno Nunca más salía Nunca más salía que mar Salía mi marido Claro Y aprendiste Oíme Vos es que en el campo En muchos lugares Hablan de estas criaturas No sé si es una sola Si son diferentes Parecidas En general Pero Es como Más un lobizón Que otra cosa Sí, sí Mi mamá me sabía contar Yo no soy Soy escéptica No Claro No tengo mucho miedo No Lo vi Y empecé a creer En cualquier cosa Claro Que pueden pasar cosas Aunque uno no crea Te diste cuenta Che Mariana Te quiero agradecer Te dejo un beso grande Vale Gracias Saludos Chao Que descanses Qué bueno estar tapado Escuchando la radio Es como El escenario ideal Estar guardado Escuchando la radio Es espectacular Con calefacción Hay mucha gente en TikTok Héctor en Tucumán O en Salta En el norte argentino Le dicen el perro familiar Sin cabrera Dice hola Héctor Marileme Dice hola Héctor Saludos desde Tandil Urbex Serrano paranormal oficial Giselle también está en vivo Vanete Geassi Belencita Bueno todos ustedes Muchas gracias Si todavía no me siguen en TikTok Héctor locutor Así es fácil Me buscan en TikTok Daisy de Uruguay También está Héctor Yo estoy trabajando El 9 de julio Saludos desde Quilmes Dice Isaías Paula me dice Excelente el programa Saludos desde Esquel Soy Rocío Saludos desde Citibel Hola Héctor Me dice Nor Historia de la visión real Al lado de la casa de mi tío Hola Héctor Te mandé un video El privado Me dicen por acá Saludos Soy de los chicos De Código Miedo Desde General Rodríguez Hola Héctor Hola a todos Si alguien tiene una historia paranormal Me lo hace saber Héctor Saludos desde Rafael Calzada Genio Hola Héctor Dice Natibombom3 Gracias a todos por sus comentarios May Jerez También está en vivo A mí me pasó algo Dicen por acá Hola Héctor Acá te escuchamos Tomando unos mates Con mi hija y con mi nieta Floresta City Dice Luz Que buena onda loco A ver A quien le pasó algo Para Quien tiene una historia Para contarme Por favor Se suma Acuérdense 1127841073 El whatsapp paranormal 1127841073 Mándame un audio Con tu historia En un par de minutos O escribila Y yo la leo a Lairo Lamona O Redactala más larga todavía Y puede ser historia central TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Jani Espejo ¿Tenés varias historias? Pedí solicitud Te digo a vos que estás en En TikTok Héctor General San Martín Presente Hola Héctor Dice Débora Flow Romy Descobar Te mando un beso Saludos Héctor Desde Tigre Gracias a todos los que están Escribiendo mensajes En mis redes sociales Los leo en TikTok En Héctor Locutor Los leo en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Buenas noches Lorena Mariela Bueno les mando un beso A todos ustedes Hay más historias Héctor Buenas noches Con mi mujer Estamos Llegamos Hace más de dos años Hace más de dos años Te seguimos La primera que te hablo Nada Quiero contarte que hace Más o menos Más de dos años Con mi misma mujer Tuve una anécdota Media fea Que mi mujer me decía En la cama Ariel 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 me decía Hay colchón en el piso Hay preparada Abrazada Y nada Yo decía Callate 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 Y después me levanto A las tres de la mañana Y estaba preparando Una cama al lado En mi cama grande Dos plazas Hay una cama aparte Y la abrazada Estuve preparada para ella Porque decía el demonio Que hablaba con ella Que ni me iba a separar Claro Complejo Pero bueno Nada Quería contarles esa anécdota Tengo un par más Gracias por el espacio Y el programa Bárbaro Bárbaro Buenísimo Héctor Chau chau Hasta la medianoche Lunes 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 Llegamos Qué lindo para la gente Arrancar Terminar el lunes Con esta energía La verdad que sí Somos una usina Somos atucha Atuchados Pará Y hoy es el lunes Del test del carazoncito Llegó el lunes Ah Espectacular Que es un segmento Que la gente espera Toda la semana Sí 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 Real Real El fin de semana Me explotó el Instagram Preguntando cuándo es Cuando es el lunes Pará Pero te juro que me escribía Un montón de gente Para hacer el test del carazoncito Bueno Le mandamos un saludo a Jorge La gente está mal Jorge de 12 años Que me había mandado De 12 años Claro Y le dije No se puede llamar un chico Jorge Te lo juro por mi vida Hablé hoy Lo llamé Y me dijo Ay te amo No se puede llamar Jorge un nene Te lo juro Bueno Mirá si te voy a inventar algo Te hubiese dicho Nicolás Gastones nombre del chico Jorge es nombre del señor Jorge Por eso lo anoté Y cuando lo llamo Y me dice Ay Ay Y le digo ¿Cuántos años tenés? 12 No Ay no Pero no te puedo hacer Me da miedo Por las barbaridades que hablamos Pero me dice No importa Igual gracias por llamarme Los voy a seguir escuchando Bueno Es que quedan en carpeta Para otro momento Sí Para otros test Esto es no 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 Sí Bueno El test Carazoncito Sí Tenemos un oyente en línea Bueno Gente que se anotó Al 11 27 84 1073 Para que lea Pará Porque tengo gente a cambio alrededor Que se está riendo No me gusta Se me sonríe Y le vamos a presentar Un aplauso Que se llama de otra forma Pero dijo que le digamos Diego Le vamos a decir Diego Hola Diego ¿Cómo andas loco? Hola buenas noches ¿Cómo te va? Bienvenido Bueno sabemos que no te llamas Diego Es como Homero Thompson A partir de ahora Sos Homero Thompson Sos Diego a partir de ahora Bueno Diego ¿Qué edad tenés querido? ¿Qué tal? 50 50 pirulos Un pendejo Un pendejo Atenta mona Sí Y estás en pareja Estás solo ¿Qué onda? Y algo hay por ahí Algo turbio ¿no? Está picoseando Algo turbio ¿no? Escucha Diego ¿Tenés hijos? Sí Tengo dos nenas ¿Cómo se llaman? Dalma y Janina Abigail y Salín Pará ¿Te imaginás que era el Diego Posta Desde la otra dimensión? Podía ser Eh Eh Volví maestro Volví Diego Escuchá ¿Cuánto nos escuchás Maquinando? Calor que es acá Sí ¿Viste? Yo lo hago en Corpiño Por eso Prácticamente Sí Hace prácticamente Dos años que los escucho Sí No existía Pero además Los escucho desde que volvieron Ah Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Bueno, ¿cómo viene la mano? ¿Le vamos a hacer el test? Le vamos a hacer el test Eh A Diego Perfecto Diego, ¿estás preparado? Eh Creo que sí Seguro, ¿no? Acordate que me tenés que responder Muy rápido Yo te hago la pregunta Y vos me respondés Sin pensar Porque si lo pensás dos veces No sirve No, vale Bueno Bueno, va Diego ¿Te gustan los rulos De la Mona Jiménez? ¿Perdón? Eh ¿Cómo? ¿Te gustan los rulos De la Mona Jiménez? Eh Eh, no ¿Te irías a cataratas Con Barili? El conductor de mi teléfono No tiene nada De lo que estás preguntando Perdóname No sé quién es Bueno ¿Lo harías arriba De una mountain bike? Eh No Más rápido digo, ¿eh? Es peligroso ¿Crees que te gustaría Subirte arriba De un elefante? Es lindo Yo me subí Eh, puede ser Sí, puede ser Machu Picchu Desarrolle Perdón ¿Cuánto lleva El aire de la goma De un tractor? Ay, ¿cuánto lleva? 45 No, eh Lleva más Lleva como 200 ¿Qué misterio El canicama, no? Eh, perdón ¿Quién? ¿Qué misterio El canicama? Sí Perdón Pero es un modo raro ¿Sos bueno Contando monedas? Eh, creo que sí ¿Cuántos carajos Te importa La historia De Wanda y Cardi? Ah Ninguno ¿Hace cuánto Compraste papel aluminio Por alguna vez? Por última vez Eh, no me acuerdo Eh, ¿te parece Regalar Por el día Del padre de pantuflas? Sí Es afectado ¿Alguna vez Probaste comida Para perros? Eh, lo pensé Pero no Eh, ¿vos sabés Que es de la vida De Tommy Dance? Ay, no, yo no No, yo estoy No, no No, no sabés Bueno Pasaste al segundo test Ah, muy bien Porque respondió Todo bien Muy bien Eh, bueno No, Machu Picchu No lo respondió El Machu Picchu Fue raro igual Era raro Era capcioso No, no, pero Tenía que responder eso Para pasar al segundo test Ok, ok Eh, escuchá Diego Con la chonga Que estás Con el huesito Que te estás comiendo Eh, yo te hago este test Y te digo Si le das vergüenza O admiración ¿Sí? Bueno ¿Te quedás más sin batería En el celular O en la compu? Eh, en el celu En cinco años ¿Te ves como padre O te ves en un telo? Telo Te andaba en un telo Obviamente ¿Los sueños ¿Los terminás de soñar O te los interrumpe el despertador? Despertador Siempre en la segunda ¿Tirarle huevos Al que se recibe? Buenísima idea ¿O le tirarías algo mejor? Algo Harina ¿Preferís bañarte Con agua helada O con milay? De agua helada Si te regalan Una tortuga ¿La rechazás? ¿O corres a comprar Lechuga? Eh, no La rechazo, no A ver, déjame ver La tortuga La tortuga No hace nada La tortuga no hace nada Te muerde Malísima, eh Sí, malísima Lo que me da 9, 3, 6, 7, 7, 7 Las únicas tortugas Eran las ninjas Las que hacían algo Pero eran de mentira Bueno, los cómputos Acá revelan una verdad, eh ¿Qué salió, Chile? Elecciones 20 Sí, elecciones Macarena Diego Eh, los cómputos dan Que a tu pareja Le das vergüenza En un 87% Era lo que no quería Qué llevado Así que bueno, nada Lo siento Mucha suerte Tanto que lo Pensé que era Es como un diagnóstico Bueno, mi mente Se va a morir ¿Cómo? Claro Sí, ese es el resultado De los cómputos Qué cagada Qué cagada, Diego Es matemática pura No miente Todavía tenés chance De preguntar, eh Sí, Diego Bueno, quizás entonces Soy afortunado en el dinero Ah, sí, bien Ahí me gusta En definitiva Lo único que importa Un abrazo, Diego Que Dios te acompañe Gracias por compartir Diego Te amamos Bueno, me encantó Es carasancito Para la gente Ese mismo hay que tirarlo Una vez por semana Para mí No, pero todos distintos Tienen que ser Porque la gente Es toda distinta La mejor pregunta fue ¿Te bañarías con agua helada O con Millet? Es buenísima Es buenísima Pero no la vamos a repetir Yo te digo la Ahora en invierno Me baño con Millet Me baño con Millet Millet ni en pedo Con agua fría Yo, no, no Yo me baño Fría, fría Inventario a furla ¿Sabes lo que es la peluca? Le lavaría la cabeza Y pero dijiste que te vas Con lavarle la cabeza a otra gente No, pero entre estar con agua helada Y la otra opción Prefiero la otra opción Todo me molesta Igual para mí Para bañarse se la saca Y después se la vuelve a poner ¿Qué peluca es eso? Chicos, por favor Bueno Tiene como 90 años Miré Este problema Con todo ese pelo Cuando lo vea Otro Dialog Te da Gracias. Gracias.